Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estoy desesperado, tomame un whisky porque, perdón, un gujú, una manzana, porque tengo una C. Gracias. 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 Nos merecemos la fiesta. ¡Brazo! ¡Brazo! Nos merecemos la fiesta. Caballeros, qué rico poder decir otra vez, ¡hoy tenemos programazos! ¡Brazo! ¡Brazo! Se les extrañó Mucho se les extrañó Gracias a todas las personas que están Ya conectadas Nos extrañamos muchísimo Pero también Nos hemos divertido muchísimo En Punta Cana Acabamos 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 En Punta Cana Pasó de todo Aquí tenemos videos para que ustedes realmente vean Que pasó en Punta Cana Hay cosas que yo no he visto Pues lo vas a ver aquí Lo vas a ver aquí Así que usted comparta Comparta Porque hoy vamos a poner todos los videos De todo lo que pasó en Punta Cana Y también esta noche Está con nosotros Mijail Vulcán Oye, perdón, perdón La erupción que yo tuve por el cubo Tío, tú tienes historia Aparece Tú tienes historia Él me pegó la cacadera Oye ¿Qué? La carrera Era el gal La carrera La carrera La carrera Bueno Como les dije Como les dije Que pasó de todo Pues hoy vamos a estar Viendo todo Todo lo que pasó Y nuevamente Les digo Hoy nos vamos a divertir muchísimo Porque Vamos a ver todo lo que pasó Nos vamos a reír Y hoy está con nosotros Mijail Vulcán Que está estrenando Una serie Vamos a estar hablando de eso Porque además Su hija Camila Bordón También está trabajando En la serie Vamos a estar hablando Con Camila Así que usted mira Comparte 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 Vamos a darle un adelanto De Paraíso Blanco Así se llama la serie Pues de esta serie Vamos a estar hablando Hoy esta noche Así que comparte 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 Gracias a todas las personas Que están Conectadas Ya Gracias por todos Los mensajes En un momentico Vamos a empezar A leer Pero Nos vamos Al pollo Del arroz con pollo Y quiero también Agradecerle A esa familia De patrocinadores Gracias Gracias por estar Con nosotros Nuevamente En esta temporada Muchísimas gracias Por confiar Una vez más En la casa De Maca ¿Con qué empezamos? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué empezamos De Punta Cana? ¿Qué quieren ver ustedes De lo que pasó En Punta Cana? ¿Quieren saber Todo lo que pasó En esa tarde Del catamarán? ¡Ay! El catamarán El catamarán Alguien acabó En el catamarán ¡Nuestra cuenta Coralita! ¡Nuestra cuenta! ¡Nuestra cuenta! ¡Nuestra cuenta! ¡Nuestra cuenta! Yo la única cosa Que yo la pasé muy bien Lo sabemos Lo sabemos Lo sabemos Lo sabemos Todos los seguidores Lo sabemos Lo sabemos Te vimos Lo sabemos Dianes Lo bien que la pasaste Extrañaste a Felo ¿Eh? De esa cara ¡Sé sincera! ¡Felo! ¡Qué Felo! ¡Qué Felo! ¡Qué Felo! ¡Felo! Estoy esperando que tú andes Porque yo me he enterado De cada cuentecito Por cierto ¡Felo! ¡Pero cuentecito! Pero te extrañé Es verdad que te extrañé Chico No sé sincera Es más ¡Cállate Felito! Sí Te extrañamos Felo Te extrañamos Racial Ale Los extrañamos Esperamos que en el próximo viaje ¿Te imaginas a esos tres? No Allí Muy duro Es mejor lo imaginado Muy duro Es más que uno imaginado Muy duro A esos tres no A esos cuatro Porque cuando los cuatro se unen Entonces cuándo es No Déjalo tranquilo Tío Pórtate bien Comienza bien esta temporada Yo, tú, él y ellos Oye Y cuando llega el quinto elemento Que es Jean Pichel Entonces la es El quinto elemento Bueno Pues vamos a comenzar Con cosas que pasaron En Punta Cana Esa tarde del catamaraje Ay, qué rico Que se pasó tan bien Míralo Míralo Vamos a verlo ya, chicos Ponlo Míralo Míralo Vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar Vamos pa' Punta Cana Ay, qué rico Vamos No No Que se haga lo mismo Que a Dianeli Míralo 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 Vamos a ver Míralo Vamos a ver Míralo ojo que te ve. Ahí había gente grabando todo el tiempo. Eso, eso. ¿Y tú te parecías a Ivy Chacón? ¿Haciendo qué, Arely? ¿No, Ivy Chacón? Sí, no. ¿Y Arely cuántas veces a ti a la semana tú vas al gimnasio? A eso fui nunca. Bueno, eso que acabamos de ver es solo un abre bocas, es solo un entremés, es solo una probadita, como usted quiera llamarlo. ¿Tú crees, Rafael Laera, que eso es lo único que hizo Dianelli Brita? Yo soy rico. Raciel, tú que la conoces también. Yo que la conozco bien. Me atrevería a jurar. Me atrevería a jurar. No quieres pensar, para no darme cuenta, yo, cuando la conocí, de de la manera que la vi, allá en casa, de María Idela. Les cuento, por supuesto, hay más. Ay, pobre tío. Hay más. Tanto que la gente decía, ¿Dónde está Felo? ¿Dónde está Raciel? Ay, mamacita. Bueno, hay más. ¿Quieren verlo? Ya, tíralo, por favor. Ay, 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 ay. Ay, mamacita. ¡Déjate! ¡C misfazón! ¡Déjate! 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 ¡Veniste! ¡No estaba muerto! ¡No estaba muerto! ¡No estaba muerto! ¡No estaba muerto! estábamos como te gusta gozar la fiesta bonita como te gusta gozar de la fiesta bonita cuando estamos acá a la tía y también coral y está no estamos muertos estamos en punta cana estamos muertos estábamos en punta cana no estamos muertos estábamos en punta cana no se comprende las noticias porque uno se queda mejor ahora yo entiendo que esos días hubo si de pronto se desapareció en un profesor santo domingo ya después de un momento ya uno entiende no lo que tú crees es que yo tomo ibuprofeno que equivoco a tu estado oye feliz mira de anelli yo te lo digo la niña no toma ibuprofeno oye mira coralita tú lo sabes que esa niña no toma ibuprofeno cuando le coge la noche afuera no hay quien le ponga el freno oye que equivocado de la vida mi amor que equivocado hay que equivocado que equivocado de la vida mi amor que equivocado ella ella se pone loca 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 te lo digo y yo me pongo arrebatado ella se pone loca 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 y yo oye mi tío arrebatado y cuando nos agarra la noche donde quiera somos dos potro bien desfocado que equivocado que equivocado de la vida mi amor que equivocado que equivocado que equivocado de la vida mi amor que equivocado ah bueno y un día la vida nos va a llevar allá cuando nos dé la gana te repito que algún día coralita nos va a llevar allá cuando nos dé la gana otro verano a guarachar con la casa de marca todo el mundo mira en punta cana como que equivocado estar de la vida mi amor que equivocado que equivocado que equivocado que equivocado estar de la vida mi amor que equivocado que equivocado Pues sí Felito que estás equivocado porque a mí no me ha dolido Anely, déjame decirte una cosa de verdad con todo mi respeto me pareció muy bien tu cosa salvo alguna vez que no me pusiste los pies en punta si no me arrojaste así y no me gustó pero fue al principio a mi principio a mi principio con toda la acrobacia él no vio nada porque él no fue no, yo no fui porque estaba porque él estaba no estaba con diarrea con diarrea con diarrea con diarrea saliendo saliendo de tu primera caída a primera la yo tuve caído él tuvo una caída cuando llegó y no se lo tomó hasta que nos fuimos no digan eso caballeros no digan eso de eso de eso también vamos a hablar de eso vamos a hablar también porque a él hay una cosa nueva ahí que es un levántate mi niño de eso vamos a estar conversando mira quiero darle las gracias de verdad a todas las personas a todos los seguidores que fueron con nosotros a este viaje a Punta Cana la pasamos muy rico pero muy rico quiero dar las gracias de verdad porque justo ellos decían el conocernos y hacer esa amistad sincera porque estuvimos toda la semana ahí de verdad conociéndonos de verdad en la piscina, en la playa, coincidíamos en los restaurantes, la pasada, 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 la pasada. La pasada, la pasada, la pasada, la pasada, muy rico. za teetsa de catamarán Ay que rico muy rico Además, Jenny es la precursora de todas mis locuras, porque ella me decía, dale. Yo, es decir, que bueno, que bueno que, y el agradecimiento a toda esa gente que bueno que disfrutamos de su amistad, pero eso no nos da derecho a que tenga que soportar algunos excesos de los miembros de esta compañía. Ahí, te lo explico. Por lo cual le pedimos disculpas. Primero, no ofrezcas disculpas, porque ahí la pasamos muy rico, ¿ok? Nadie vio exceso en nada. Ah, bueno. Lo siento, Ophelo, ni hubo ibuprofén, ni hubo exceso. Eso sí, eso sí hubo. Hay más videos del catamarán, porque ahí todos los seguidores que fueron al catamarán la pasaron riquísimo, y quieres ver que no hubo exceso. Mira la posadera. Mira la posadera. Vamos, vamos. ¡La posadera de Houston! ¡Que saludo que haya! ¡Que bella esta soda! ¡Vamos, pa' punta cara! ¡Vamos! Ahora servos, hacemos todo. y y y ¡Eso! 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 Ya vemos, hombre. No te cuamoz, no te cuamoz. No salen, no te cuamoz. No te cuamoz, no te cuamoz. Ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos. Y la gente va a llegar si me queda. Yo sí sé que es lo que tiene Miami. Y todos juntos enamoran de ella. Yo sí sé que es lo que tiene Miami. Que la gente va llegando y se queda, yo sí se quedo, aunque llene Miami, que todo el mundo se enamora de ella. Oye, Miami tiene ritmo, Miami suena ahora, Miami te enloquece, Miami está de moda. Miami tiene ritmo, Miami suena ahora, Miami te enloquece, Miami está de moda. Que tiene Miami, que tiene Miami, que tiene Miami, que tiene Miami. No sé por qué me vino a la cabeza eso de tiburón que buscas en la orilla. Ay Dios, yo pensé que un tiburón se era ahí que se sienta, me lo juro. Nosotros no pudimos ir, nosotros no pudimos ir por una cosa, un problema estomacal que tú y su primo. Grande, grande, un problema más grande. Un exceso, un exceso estomacal. A ver, no se están, por favor, no voy a aceptar el fin. Vamos a obviar. Solamente lo matizamos. Ella sigue. ¿Qué ustedes, ustedes qué creen? En el chat, por favor, ayúdenme. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué mi tío tuvo problemas estomacales grandes? Por su inicio en Punta Cana, por el recibimiento que le dio Punta Cana, que le dio tremendo recibimiento con galones de jugo de manzana. No, puede ser que el jugo de manzana me haya hecho daño. O la comida, o la comida. Pero también puede ser, despiértate mi niño. Claro, claro, claro. De eso no va a dar comida. El alumno preferido, le digo el color del mayor. Estás loco por hablar del levántate mi niño. No, despiértate, despiértate. Despiértate, despiértate. Ah, bueno, despiértate, levántate. Claro, mire, después levántate. Ok, en el chat, ¿qué ustedes creen que sea despiértate mi niño? Obviamente quien usa eso es mi tío. Y Ares. Ares, no hable. Ares, ¿qué ustedes creen? Escríbanle al chat. De eso vamos a estar hablando. Ah, ya, ya. No, de eso vamos a estar hablando en un ratito. A veces no sé si ella está con los idios o está con los cabos. Tú tomas jugo de manzana y olvida. Ares, ¿qué es sincera? Bueno, este viaje, este viaje, el día que nosotros llegamos de la noche fue una noche súper emocionante porque recibimos a mi suegro, a Tony, el papá de Jan, a Isolina, la mamá de Giselle y al hermano de Dianelys, que fue con la sobrina y con su cuñada, que llevaban 11 años sin verse. Fue una noche súper emocionante. Fue una semana muy, muy emocionante. La pasamos muy rico también. Hay un video de la noche que llegaron. Giselle y su mamá de Giselle y su mamá de Giselle y su mamá tienen una relación tan hermosa. Y Solina, te queremos. ¡Y Solina! ¡Te extrañamos! ¡Te extrañamos, Isolina! ¡Giselle tiene los ojitos guau! ¡Y además la relación! Porque cuando pusimos el video de recibimiento, todas las personas que vieron cómo Irene recibió a su abuelo es porque nosotros le hablamos mucho de Tony, porque le hacemos muchas videollamadas para que Irene tenga ese acercamiento de alguna forma, tristemente, es la que nos ha tocado ahora, que sea por videollamada. Por eso le di un abrazo como si lo hubiera conocido de toda la vida. Llevaba casi tres años sin verlo. Tony vio a Irene cuando no caminaba y cuando no hablaba y lo volvió a ver ahí, en este momento. ¡Viene ser mi mamá! ¡Viene ser mi mamá! ¡Viene ser mi mamá! ¡Ay, por Dios! ¡Viene ser mi mamá! ¡Viene ser mi mamá! ¡Viene ser mi mamá! ¡Estaba en cuera de mi mamá! ¡Ahhh! Fue muy lindo, fue muy emotivo. Ahí está Giselle también disfrutando de ese momento y volviendo a revivir todo eso, Giselle. Giselle, sin palabras. Realmente lo que mi mamá me dijo cuando me abrazó, me dijo, pensé que nunca más te iba a volver a ver. Porque tenemos ese karma. Por haber nacido allí, tenemos que asumir lo que hay como está. Cada uno lo intenta cambiar desde su propia existencia, ¿no? Pero realmente nuestras familias son reales. Yo no puedo traernos a todos y ninguno de nosotros tampoco puede hacerlo. Pero hay que conformarse en metaduras y seguir trabajando para que eso cambie. Bueno, todo esto, justo lo que estábamos hablando del tema de la separación de familia, por supuesto que tiene un solo culpable y es la dictadura cubana que lleva años, más de 60 años separando a todas las familias. Es muy triste que tengamos que ir a un tercer país pues para que Giselle se pueda reunir con su mamá, que llevaba tres años sin verse, para que mi hijo pueda realmente conocer y ver y sentir a su abuelo Tony. Es muy, muy difícil. Y como nosotros, muchas familias que estaban allí también reuniéndose con familiares que llevaban de Cuba porque es la opción que tienen. Dianely llevaba 11 años sin ver a su hermano. Y además su hermano Libán pensaba que iba solamente tú. Que tuvimos que decirle que iba yo. Y Alejandra. Y a Alejandra le tuvimos que decir que íbamos nosotros. Nada más por un hombre de que fuimos. Que dijo yo no voy a ir, quiero seguir. No tienes que ir porque yo voy y va Alejandra. Pero él no sabía que iba mi hermana, mi mamá, mi sobrina, mi esposo, Alejandra. En fin. Toda la familia fue. Fuimos todos, fuimos todos, mi sobrino, la esposa, la niña. Entonces fue un momento también fuerte porque además mi mamá que está con su problema de que está fallándole la memoria, de él sí se acuerda. Mira eso. Sí se acuerdó. Sí, ella se acuerda de él y nada, fue del carajo. Es muy difícil, vuelvo y repito que solo hay un culpable y es la dictadura cubana. Por eso desde acá siempre pedimos libertad para Cuba, libertad para todos los presos políticos antes y después del 11 de julio. Y sigue siendo muy jodido que después de más de 60 años sigan las familias separadas y en Cuba haya esa dictadura. Libertad para el pueblo cubano. Apenas siendo un niño allá en la Antilla Mi padre me vistió de marinero Tuve que navegar 90 millas Y comenzar mi vida de extranjero Huyéndole a la hoz y al verde olivo Corriendo de esa absurda ideología Pues nunca quise ser aperitivo Del odio, del odio, del rencor y la apatía En la maleta traqué un tolibí Un libro de Martín Un sueño y un danzón Junto a los matamoros y acudir Me traje una palmera y un boío Y hasta al pinar del río Lo relocalicé En mi humilde lugar Había lo camino Por la 12 avenida Donde sea aquí en Miami Del sabés Eres, 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 eres Algún día que llegará Algún día que llegará Ya viene llegando algún día seguro que llegará Ya viene llegando algún día yo te digo que llegará Ya viene llegando ya la Cuba entera lo está esperando Ya viene llegando es un solo pueblo que sigue llorando Ya viene llegando quiero tener yo siempre conmigo mi bandera Ya viene llegando hay mi bandera cubana en Miami donde quieras Ya viene llegando pero ya viene ya viene ya viene llegando Ya viene llegando Ya viene llegando Bueno, lo de Irene con el abuelo era una cosa hermosa Pero hermosa de hecho todas las mañanas Iré iba a despertar a su abuelo Tony Mira esto Despertar a mi abuelo Tony Vamos, vamos Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Guilana, más de un año. Sí, año y medio. Y Ancarlo se mandó a correr en cuanto a ver que tú ni estabas vivas. Sí, porque mi abuelo vive al lado, en mi casa, en la casa de él. Y entonces nosotros, después que le sucedió el infarto a mi abuelo, he tenido que estar ahí siempre, toda la vida. Pero después he tenido que estar más con él ahí. Éramos como uno y yo, como un tico y nosotros dos. Y un año y medio sin verlo. Nada, cuando lo vi, estoy emocionando. Voy a abrazar a mi abuelo. Ahí estamos viendo otra vez el abuelo. Muy bonito. Además, dormían en el mismo cuarto ahí, súper rico. Sí, dormíamos ahí en el mismo cuarto que me ponía el aire en 20... Porque tenía frío y Ancarlo tenía calor. Yo lo entiendo, porque cuando yo llegué aquí, yo andaba en abrigo. Y ahora mismo, como si ando en camiseta o sin puló, pero él me ponía el aire que yo, como me está abogando. Mi vida, cuando nosotros entrábamos a la habitación de mi hermano, tenía el aire apagado. Yo decía, no puede ser, Dios mío. No puede ser. Mi hermano hacía mi rosacea. ¡Siento el aire! Eso es como mi hermana. Mi hermana le tenía que apagar el aire para poder respirar. Dice Ancarlo, No sé si han escuchado este comercial que acaba de hacer este muchachito. Por favor. No, yo no digo nada. Sencillamente que tú, el calor, tú irradias. Tranquilo, ya, ya, ya. Tu propia luz. Sin hablar. Bueno, mientras mi tío le hacía ese comentario a mi mamá, Jan Carlos me está haciendo otro y me quedé como, ¿What? Por favor, repítelo para las personas que no he escuchado. Estoy yendo al gimnasio, hasta la cámara no veo más fuerte. ¡Lindo, lindo! Es bueno, está rico. ¿Qué tú crees, Arely? Está buenísimo. Que estuviera 16 años. Y espérate que yo vi más de una con los ojitos brillándole en cocobongo. No, pero yo... A las muchachas que estaban alrededor. Sí, no, 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 pero... Estaban alrededor, los miraban y yo le decía a Jan Carlos, tú aquí. ¿Por qué lindo? Y él... Se portó muy bien. No, ¿y él? Yo vi una matica de ojos. No, no. Tío, te voy a explicar una cosa. Usted no pudo ver nada cuando tú estuviste cuatro días y metí en una habitación. Así que usted no vio nada. ¿Qué sé yo? ¿Una bubería? No hay recondicionado. No, Janca, de verdad. Estaba ahí, mira, en el balcón, en el primer balcón, viendo el espectáculo, que genial. Genial, la pasamos ahí. Dice Evelyn Núñez, está mango. ¡Ah! ¡Ah! Dice sabor cubano, es verdad que se ve más fuerte de Ancarlo. ¡Ándate! Yo tenía que sentir que me vean. ¡Es el sabor! ¡Guau! Acuérdense que Amanda levanta. ¡Ay, la mano de él! ¡Sí, se va a dar! ¡Ay, la mano de él! ¡Ay, la mano de él te va a enredar! ¡Vaya! Ven, caballero, que no es así. Que la pasamos muy bien. Sí, se ha pasado. La pasamos muy bien. Después, después de lo de Coco, me decía que es el mejor espectáculo, que la mejor fiesta, pero yo, es impresionante. Cinco horas y no se sienten. Llegamos y decíamos, cinco horas paradas, esto no lo vamos a aguantar, ¿qué? Y eso era... Bueno, Yanka, gracias, gracias. Mira, termina. Enseña tu caña, como diría tu hermano. Mira cómo es. Echa, echa. Bueno, vamos a... Rewi, Rewi. El Donaldo lo hizo. Mira, todo lo que comienza, tristemente, pues tiene que terminar. Y, después de haber pasado esa semana tan rica, llena de amor, de cariño, vivimos momentos muy bonitos, nos sentábamos en la noche a conversar, que era uno de los momentos que más le gustaba a Isolina, que nos sentábamos todos a conversar, allá atrás, la pasamos muy rica, pero, tristemente, llegó la despedida y hay cosas que uno, como esto, hay cosas que uno no le puede explicar a sus hijos porque no tienen explicación. Y así fue esta despedida de nuestra familia de Cuba, de regreso a Cuba. Un abrazo. Dale un abrazo, abuelo. Un abrazo, abuelo. dale un abrazo. Un abrazo duro, 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 duro. No hay un abrazo. No llores, papi. Cuidado. 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 Te quiero Bueno, como dije hace un momentico, esto es lo que tristemente nos ha tocado vivir a los cubanos, tener que despedir así a un abuelo, a una mamá o papá, tener que vernos en un tercer país, es muy jodido para los cubanos, sobre todo esas despedidas porque no sabes cuándo lo vas a volver a ver. Eso es lo que tristemente nos ha tocado vivir por la dictadura que lleva más de 60 años separando familias. Una vez más, libertad para todos los cubanos y libertad para todos los presos políticos antes y después del 11 de julio. Abajo el comunismo, abajo el comunismo. Mira, tenemos muchas personas, muchas personas conectadas enviándonos muchos mensajes. Está Diegel que estuvo con nosotros allá en Punta Cana, una familia hermosa con su bebé y su esposa. Gracias, gracias. De San Diego fueron para allá. Desde aquí hasta San Diego, a la esposa, a Diegel y al niño. Y al bebé. Gracias por todo. Así estaba también Raidel, el dueño de Quality Construction que estuvo con nosotros por allá con un familión hermoso. Un batallón. Con toda la familia, era un piquete muy rico. La pasamos súper rico porque hicimos uno de los tours, los hicimos juntos y la pasamos súper bien. Así que Raidel y el familión, besitos. Besos también para Doris y Raúl de Sarasota que aquello era. Y por supuesto la vecina. Miguel y su esposa de Naples. Tony Lisset, de aquí de Miami, muchas personas, son muchos. Y la gente de Texas. La gente de Texas. Los amigos de Texas. De Texas, el oro, el vaquero, el cowboy. Carlos Padoche que repitió también. La burquiza también. La burquiza. Muchas gracias. Es una cabecina ahí. La pasamos muy bien. Se nos queda mucho el nombre, pero quiero de verdad agradecerles a cada uno de ustedes que fueron con nosotros a este viaje. Gracias también a Here You Travel. Vamos a poner ya unas fotos porque en las noches nos reuníamos y nos tirábamos fotos tumultuarias. Ahí sale todo el mundo. Es un piquetazo. La pasamos muy rico. Bueno, esta fue la misma noche. Esta fue el día de la despedida. Esa foto me encanta. Está preciosa. Esa foto me encanta. Muy linda. Esa fue una de las noches. Ahí está gran parte del piquetón. Dios mío, era muchísima gente. Muchas personas. Era muchas personas. Muchas, muchas personas. Gente buena. Muy cariñosa. Muy cariñosa, de verdad. Los santiagueros. Hola, gente santiago. Sí, Macarita. Por favor, ahí está. Vita, Magdalena. Esta fue el día de la despedida. Y este fue el día de los boquis, del fango. Hicimos zipline. La pasamos súper rico. No veo a Dianeli. No, yo no fui. Estaba ingresada seguro ese día. No. Mi suegro. Me quiero, me diga. Mira. Cama y me falta. Les voy a hacer una anécdota de ese día. Y es que manejaron, manejó Jan un tramo y Jan Carlos manejó otro. Por supuesto, ellos querían llenarse de fango como tocaba. Como era. Como. Como. Mi misma experiencia. Exactamente. Mi suegro, que no le gusta asociarse. Iba detrás así conmigo. Y entonces decía. Ahí viene, corre. Aceleraban. Y él decía. Mira, después nosotros nos metimos en unas duchas así para quitarnos todo el fango. Él ni se metió. Él no se metió. Y decía. No, no quiero tocar nada. La baba, su culovita, la sandalia. Se manchó. Caballero, se manchó. Pobrecito. Pobrecito Tony. Porque esta gente. Él, él y la Michelle. Corían todo. Y era la primera vez, el primer huecazo así con todo eso de fango. Yo vi cuando aquí dice. Mira. Y me cayó por dentro todo. Era. No lo puedo explicar. La pasamos. La pasamos muy rica. Nosotros nos quedamos a hacer una pregunta. Una pregunta. Claro. ¿Y cómo se contó el niño? Oye. Coralita. Hecha. ¿Cómo se contó la maestra que? Coralita. La maestra Coralita que la pone rica. Coralita. Cómo le gusta la coca con la Coralita. Coralita. Ay, tan bonita, tan bonita. Oye. Coralita. Coralita. Venga. Coralita. Coralita, recuerdo. Ahí estamos viendo una de las fotos. En pleno. ¿Quién iba manejando? Creo que era tú. Que además, Giancarlo. No sé dónde pensó que él estaba. Ya. No sé dónde pensó que Giancarlo estaba. Y hay un video. Donde él coge así. Tú. Y hace así, mira. Ah. Y se ve toda la boca. José, güey. A mí no me da miedo. Bueno. A la pregunta. A la pregunta. De Felo y de Raciel. Me he falado tú. A la pregunta de Felo y de Raciel. Mi mamá se portó muy bien. Tomó mucha Coca-Cola y mucha Chocorrica. Toma Chocorrica. Chocorrica. Oh. Oh. Me he falado tú. Chocorrica. Coralita. Ay, como se portó? Como se portó? Coralita. Ay. Como se portó? Coralita. Como es su Chocorrica. Hey. Coralita. Chocorrica. Coralita. Chocorrica. Coralita, con el emocionador de tu vida Coralita, con el choconita Coralita, se te cayó Coralita, con el emocionador de tu vida Y no van a los viajes y después empiezan a difamarte Exacto, Felito Mira, dice D.A. que estuvo allá con nosotros Dice, ¿cuándo volvemos? Pronto Dice Delia, triste despedida, pero pasaron días felices Terminamos con esos sentimientos así encontrados de la despedida Pero que pasamos una semana espectacular Dice I.A. Escalona Saluden a mi niño Judier que se tiene que acostar a dormir Que mañana hay escuela vivo en Ligay Saludos a todos ¡Un besito! ¡Un besito! Mira, por cierto, si usted quiere unas buenas vacaciones O una buena semana en Punta Cana Ahí está, Here You Travel 786-387-0000 Llama, dile que lo viste acá En la casa de Maki Que quieres gozar así mismo Como nosotros pasamos esa semana en Punta Cana También tienen otros destinos Ahí está 786-387-0000 ¡Uy! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! Dice, ¿cuándo volvemos? Dice, ¿cuándo vos viste? Dice, ¿cuándo vemos? Dice, ¿cuándo vemos? Tú me llevas Tú me traes Here you travel Here you travel Tú me llevas Tú me traes Here you travel ¡Echa! No, por favor, se partieron a arrancar Racial, di un momentico otra vez Here you travel, pero poncheme a arrancarlo, por favor Dale No, 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 el final Here you travel Here you travel ¡Echa! Bueno, la buena interés Vamos otra vez, vamos otra vez Here you travel ¡Echa! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! Este niño quiere saludar, ven Ven, por favor Ven un momentico, ven ¿Qué tú haces detrás escondido? ¡Míralo, míralo! Saluda a la cámara, di hola ¡Dile! ¡Hola! ¡Hola! ¿Está escondido? ¡Hola! Sí, no sé cuál es el mundo Dale Un besito a todos Bye Dale Adiós, 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 Ilea Dale, Titi Dale, Titi Bye ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Oyeme! Bueno, pues nada, de verdad muchas, muchas gracias. La pasamos genial, genial, genial. Y sobre todo porque nos quedamos con buenos y nuevos amigos. Sí señor, y la verdad que la pasamos genial. ¡Oyeme! Vamos a darle la bienvenida a Raciel a ver qué se te ocurre porque esta noche comienza con nosotras un nuevo patrocinador. ¡Eso! ¡Woo! Que además a mí particularmente me fascina y tú lo sabes. Yo sé. Tú lo sabes. Tiene que ver con los perfumes. ¡Eso! ¡Vamos a darle la bienvenida a Peuphoria Miami! ¡Woo! ¡Bienvenidos! Ya saben, otro lugar más donde pueden comprar los perfumes espectaculares. Como a mí me gusta. Y ellos tienen, por supuesto, una tienda física en Hialeah. Ahí les va a salir toda la información. Va a salir su número de teléfono. Ahí está la dirección en Hialeah. Allí en Peuphoria Miami tienen perfumes nichos y perfumes comerciales. Dime. Yo no sabía que había una diferencia. La diferencia es que los perfumes nichos son perfumes desarrollados con los mejores ingredientes disponibles en el mercado. Son creaciones originales que tienen una evolución en la piel a medida que pasan las horas. Tienen efecto duradero porque utilizan materiales naturales de calidad. En fin. Las casas de perfumes nichos suelen fabricar cantidades limitadas ya que su clientela es muy reducida y se venden a través de una red de distribución muy selectiva. ¡Wow! Tienen perfumes nichos que por supuesto son los perfumes que deben costar más caros pero también tienen los perfumes comerciales al más, me imagino que al alcance de todos. Y a mí eso me fascina. Tu tienda física está en Hialeah. Ahí tienen todas en la 12, 75 West y la 47 Place en Hialeah. Felito, ahí ya le puedes comprar perfumes amargo. ¡Vos para allá! Tienen también el Instagram para que puedan ver. Tienen el Instagram peuforia miami ahí pueden ver fotos, pueden ver. Hacen envíos, tienen una página web y hacen envíos en todos los Estados Unidos, Puerto Rico, Hawaii y Alaska. ¡Wow! ¡Wow! Sí, sí. O sea, que... A mí me encanta que me regalen perfumes, Felito. ¡Ja, ja, ja, ja! Peuforia miami es una buena opción para que tú empieces. ¿Pero por qué Felito? Y no es... ¿Racié? ¿Por qué es Racié? Ella va a ir por persona. ¿Dentro de poco te vamos a tocar a ti? A mí me toca eso. Poco a poco. Poco a poco. Así es que ya sabes. No, con un buen perfumbre. Con un buen perfumbre. Yo te voy a regalar un perfumbre. ¡Ay, no! No lo esperes. Pero... Mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Pues vamos a echarse el perfumito rico! ¡Perfumito! ¡Conduria! ¡Perfumbre! 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 ¡Pecadorina! ¡Aroma que te sube! ¡Perfumbre! ¡Perfumbre! Gloria Mayapé. Yo digo QR para que escanees, entras directamente a hablar con un team por WhatsApp, hazle todas las preguntas que quieras, dile que lo viste acá en la casa de Maca que siempre tienes descuento, ahí lo tienes, además tienes también el número, no te vas a arrepentir con VX Power, en esta casa todos usamos VX Power, mira. VX Power Maca, te hace chiqui 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 chan, VX Power Maca, te hace chiqui 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 chan, VX Power Maca, te hace chiqui 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 chan. 3 05 2 90 26 1 o escanea el código QR, VX Power punto com. Dice, llego, ha llegado, ha llegado, Mijail Mulca. Ya lo puedes, por el mal. Y es, y es, que bola. Bienvenida. 2 05 1 Puis 2 ó le parece al mejor que la de Glacier del Rubio. ¡Micha! ¿Qué quieres tomar? Ahí hay jugo de manzana del tío, que es especial. Es especial, es especial. Es especial, es especial. No, 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 estoy para un café, ¿se puede ser? Mi mamá tiene un café. O sea, digo, no quiero café, no quiero café. Si no hay café, no quiero. Gracias, gracias. ¿Juguito de manzana? Uno, chiquitico. Echame el hielo. Echame el hielo. ¡Oh, hielo! Dice... ¡Alelis! 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 Dice la bienvenida que le ha dado Alelis a Mijail. No tomes jugo de manzana y no se te paga. Sí, pues sí. Me lo tomo. No entendí. Dice que Ramosito duerme con una mano en el pantalón y otra en el corazón, porque no sabes cuál se toma primero. ¡Mijail! ¿Qué dijo? ¡Alelis! ¡Ven para acá! ¡Alelis! ¡Ven para acá! ¡Alelis! ¡Sigue por mí! ¡Sigue por ahí! ¡Por fuera! ¡Por fuera! ¿Ustedes no han escuchado Alelis? ¡Alelis! 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 ¡Gracias, mamá! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Alelis! 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 ¿Qué quieres? ¡De verdad! ¡Todo! ¡Alelis! 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 ¡Oye! ¿Ya no se te pueden decir aquello de estar sufridito, sufridito? ¡No, no, no! ¡Muchas! ¡Gracias, mamá! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Estás de estreno! ¡Estoy estreno! Con una serie, Paraíso Blanco. ¡Ahí he estado muy feliz con eso! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! De compartir con Camila. ¡La dicha es mía! Con Camila Bordón Que es una de sus hijas Tiene dos, una hembra y un varón Y Olga, que es la mayor Olga es su esposa Que es la mayor Son los tres hijos que tengo Pero con Camila Mira, yo puedo hacer una escena de tristeza Una escena de risa Yo puedo hacer uno que pasa Pero págame Tú sabes que cuando yo te he pagado Te he pagado Bueno, justo ahí estábamos viendo Una foto de una escena Ahí está, de Mijail con Camila Uy Dios Esto es Paraíso Blanco Bueno, ahí me, cuando hicimos eso Que la repetimos, bueno, tú sabes Todos lo saben acá Va de 275 veces Y la escena Y me da una mala impresión eso, brother Pero por qué Pues de apuntarle a Camila No, pero por qué la repitieron tanto Porque espérate, 500 planos y ponte por aquí Pero espérate, vamos a cerrar El director tiene una cosa con unas lentillas nuevas Para hacer Hacemos la escena con lentillas Ya me, ya estábamos con él Y le dije, no, hagámosla rapidilla Ya Me tiré en loco, papá No, no Me tiré en loco, papá ¿Y así a tu hija no? No No Hace Cuando empieza la serie Hace mi novia Fíjate Claro, no hay ninguna escena Y ella se enamora del protagonista Y entonces ahí empieza todo el pedo Y yo salgo como A perseguirla Y se pone un poco violento Ella se enamora del protagonista En la novela Y Siguió enamorada Y siguió enamorada Ah, siguió enamorada del protagonista Sí Y están Y está Pero hice un O sea, me impresionó, de verdad No puedo decir a mi hija Pero se lo dije No parece tu primer trabajo, de verdad Porque es una cosa Con una responsabilidad ahí Fuertísima A mí yo me equivocaba En todas las líneas Y así Con actuar con Camila Era como Oye, papá, ¿qué te pasa? Y es como Te pone tú más nervioso que ella Sí, claro Camila tiene experiencia teatral Sí, pero igual cambia Tú sabes Llegas al otro lado Y es como Descolocado Y entonces tienes que No, y la presión De trabajar con su papá También Exactamente Medir ahí Entonces Cosas que quizás En el teatro Tú eres mucho más Expresivo Que se yo Cogerle el timing Acá Acá Medio Lleva un tiempo Tú sabes Pero Pero súper Y después coincidimos En el teatro acá también Ajá Que también En una comedia En el crédito Y ahora en esta Que ahora Camila está en Colombia Porque tuvo que ir a hacer Una Una publicidad De la serie Eso Esto es del crédito Este es del crédito Sí Y Pero va a estar la semana que viene Y las funciones de la semana que viene Va a estar Aquí en el teatro Teatro Qué linda Son viernes Viernes a domingo Estrenamos hace dos semanas Esta es la tercera Ok Esperemos que sean muchas más Claro que sí Dándole ahí Pedaleando Un Esta Olguita Olga Raulito Morera En la editar Es una pequeña banda Que tengo Es como un music hall Music hall Criollo Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo Toda la información Háganle un screenshot Porque Además Micha I love Miami Ahora Ahora se ha sumado Camila Pero ustedes Han hecho un buen trío Duradero Buf Dos años Más de dos años Más de dos años En trío En trío Sí Haciendo en trío Ese a Michelle es un cabrón Se pega Se pega No es que tú sabes No y la idea del trío fue Olga Me dijo ¿Por qué no hacés un trío? Le dije coño dale Tú sabes Claro Pero le dije Con una amiga tuya O algo Y me dijo No no con Raulito Y yo dije coño Con los amigos Y después Raulito Me va un baterista Y yo dije Esto parece el baño Los hombres Ya 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 Coño mi amiga Oye que Qué dichoso Tuve leche Sin leche No Aquí quedamos Cuando yo pido café Aquí me ponen unas caritas Y no me queda más remedio No tengo Coralita Yo cada vez que pido café En esta casa Cada vez que pido café En esta casa Tengo que decir Coralita Mucha Cuéntanos Oye buenísimo Lo hizo mi mamá No lo hizo recién Eso es Mira 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 lo que dice la taza Espérate un momentito Para que La coladita De Coralita Ahora sí Ahora fue el foco Mucha Cuéntanos Alguna anécdota De La grabación Con Cami Bueno ya Ha contado algo Pero algo más Que ha avanzado Hicimos una Que era una persecución Como en un hotel De esas cosas Que se le ocurre A la gente En la serie Que dice Vamos a firmar El mismo hotel Que estamos quedando Y tres de la mañana Echando balas Altísimas Y nos vamos a botar De aquí Por carajo Si yo estoy hospedado Aquí Yo siento dos tiros En la habitación Mía O sea Me cago Entonces Y en Colombia Y corriendo Yo tenía Que correr Porque yo un pasillo Detrás de Cami Y Cami llegaba A una terraza Tenía un muro Un primer piso Ponía un pie Y hacíamos Cortaban ahí Y iba a la doble Y ponían la cámara Abajo Y se tiraba La doble Pero o sea Los actores jóvenes Y Cami llegaba Y tú Y entonces Yo corriendo Y ponía el pie Y yo la vi Que decía Espérate un momentico Y se echó Y yo metí en la toma Así Coño Que estás comiendo Mierda Y te vas a caer A la serie Y te vas a parar Y viene Y me dice Y me dice Otro actor Un puertorriqueño Amigo Estaba en la serie Me dice No tienes que cuidarla Tanto Eso Cuídala Cuídala De otras cosas Mejor que Estaba el otro Por ahí El novio De Camila Yo tú Me preocupo Más por otras cosas ¿Él es El novio De Camila? No Él es un muchachón Precioso Igual Que además Son amigos Casualmente Se conocen Desde que nosotros Hacemos a Colombia Siete años Sí Porque él Es hijo Del director Que me llevó a mí De Sergio Osorio Ok Hizo la vida La primera serie Que hizo Abelito En Colombia Abel Rodríguez Sí Y entonces Bueno imagínate tú Esto lo grabaron En Colombia Y acá En Miami Y aquí Y acá en Miami Porque es la Sebastián hace Carlos Leder Y es los nexos Que tiene Con el cartel Cubano De aquí De Miami Entonces Todos los cobartes De Miami Soy yo Ok La pinta Yo nada más Que puedo hacer Anormal Willy Fontana ¿Es tu personal? Richie Fontana Ah Primo De Tony Montana Yo te vi un descapotable Lo que no me gustó Fue el color Pero el descapotable Estaba suavecito Pero era para suavizar Porque todo no puede ser Tan bien No y además El color del Inter De Miami Y todo eso Bueno pero Imagínate ahora A propósito Ahora que la gente Está celebrando Los goles de Messi De todo El Inter Deja que vengan Los taxos El año que viene Porque el salario De Messi Lo pagamos nosotros No vamos a pensar Que Yo he visto Yo no sé Para que la contentura He visto Presidora Rosada Sí, sí Pero no es por Barbie Es por el Sí, así Rosada Pero eso hay Antes que Messi Llegar aquí a Miami No importa Pero ahora la vamos A incorporar a todas No y como está La película Barbie También A Barbie También Esa La película de Miami El Mongo Podría venir un día Vestido rosado Por eso digo Para estar Todos Yo también Yo me gusta Me gusta ese día La próxima semana Arelis va a venir de Barbie Mi tío va a venir de Ken A ver ¡Coño! Qué lindo Claro tío Yo después te cuento Tío El problema es que Pero madre Es querido personal No me acuerdo De el muñequito ¿Cómo era? ¿Qué es el problema? Ve a ver la película Ve a verla Si está preciosa No, cuéntamela por favor No, no Está yendo Señores Hay una pregunta El director de este negocio Está protestando Porque no le llevan café ¿Por qué? Así abiertamente Hay una pregunta Por favor Que mal se portan Hay una pregunta Ay La cuarta vez Hay una pregunta De María del Carmen Y dice ¿Por qué Camila No tiene el apellido del padre? Oye Esa la gente pregunta Porque Bordón Es mi primer apellido Mucay es nombre Entonces Camila No se quiso poner Camila Mucay Bordón Y a eso es Incluso ya nació Y le preguntamos A cada vez nace mía Te pongo Mucay mía No Antes de decir mamá Ni nada Y no quiso Y ya está Por eso es Camila Bordón Arenal Arenal pues de Madrid Exactamente Y tremenda madre Sí, sí Y se fue por el segundo apellido El primero mío El primero El primero de la Mi hijo Mi padre se llama Iván Mucay Bordón Machado O sea Sí Mucay era Porque la gente piensa Que era apellido Es como Jean Michel Jean Michel ¿Te suena Jean Michel? Claro Como el francés Jean Michel Yo lo doy Fede Yo lo doy Fede Seguro Hasta el día de hoy Yo pensaba que era apellido Claro Bordón es mi primer apellido No yo pensé que Mucay Era apellido No, no, no Mucha gente lo cree A veces que me he quedado Sin cobrar yo por eso No, pero usted no aparece En la lista Allá en Cuba Y yo, pero ¿Cómo no va a parar Con la lista? No, pero No A Mucay no le salió nada Y yo, coño Pero sin un peso No, no, no Y para carajo No morar Mira, dice Leodanis Ramírez Tremenda actriz Toda una estrella Así mismo Dice Zulma Saldívar Ah, entonces Mucay es nombre Claro Y además canta Como los dioses Sí Canta hermoso Camila Sí Tiene Compone Tiene Por cierto Vi algo En el Instagram De Camila Que Su hermano Tu hijo Samuel Samuel Estaba trabajando Con Cami Como Aquí vino Al show mío Trabajaron los dos Samuel Es guitarrista Sí Es guitarrista Le gusta la Estudia de guitarra eléctrica Composición Y es musicón de eso Tiene 16 años El otro día Me tocó Ahí por Vía De videollamada De videollamada Y me quedé como Guau O sea De ninguna cosa Porque además Desayuna, almuerza Y come En fin Habla con ti Dice Papi Pero yo te estoy Diciendo Una cosa Y tú te quedas Como Pero Una cosa brutal De verdad Son muy Así pasa Contigo Y con el resto De los actores Que le están hablando Y uno está En otro lado Y en este caso Él está en el suyo En su guitarra No, yo me he descubierto En el teatro A veces Haciendo una escena Y pensando Comiendo mi dieta Pensando en otra cosa Y yo Mañana andamos a pasar Por qué hace más Que a recoger Que se me quedó Y respondo El texto del audio Y digo Oye, estoy muy bien Te lo juro por Dios De verdad A mí me ha pasado eso A mí me ha pasado eso En más de una casa Yo tengo mi autismo ahí Pero Y habla solo Mi gente Todo el tiempo Por la calle Y todo No, eso está bien Lo malo es que te responda Pero Que te abre Mucha Qué bonito Poder tener Estos dos hijos talentosos Que puedan trabajar juntos Además Y ellos tienen Un amor muy lindo Sí, se quieren mucho Se quieren muchísimo Ese día Que trabajaron juntos aquí Me acuerdo Fue la primera Que Samuel tocó en público Era más chiquito todavía Entonces se ponía muy nervioso Y ensayaba Y llegamos Fue un añejo Y llegaba añejo Quiero practicar otra vez Le dije No vas a practicar más nada Ya esto se fue así Como salió Y dale por ahí Y dice No, pero por favor Y 200 personas Y lo hizo genial O sea, lo hizo genial Yo, por el final Pero uno entiende Que es complicado Imagínate La primera vez Que te toca a ti Ahí como Te sientes juzgado A ver qué va a ser esto Claro Y a pararse solamente Es un acto de valentía Imagínate tú Bueno Para todas las personas Que están conectados Y para ti, Misha Pues vamos a estar Esta noche también Vamos a hablar con Camila Bordón Buenas noches Camila ¿Cómo estás? Bien, mi amor Feliz Gracias por invitarme Qué rico verte, Cami Espero que cuando estés Por acá Por Miami Pues venga acá A sentarte En esta salita Pronto Pronto estaré por Miami Claro que sí Cami Cuéntame ¿Cómo ha sido Esta experiencia De poder trabajar Con tu papá En esta serie Que está de estreno? Pila Pila Bella Bella Ha sido una experiencia Bella Nos hemos divertido Mucho Ha sido Difícil También Porque Los personajes Bueno Eran pareja No sé si esto Ya se dijo Por aquí Pero Nos tocó hacer De pareja Entonces bueno Fue un poco complicado Pero fue gracioso El equipo Lo respetó muchísimo Nosotros nos divertimos También Así que nada Como me dijo mi papá En una escena Es de mentirita Para mí Es de mentirita Tiene la misma voz Es de mentirita Tiene la misma voz Oye Si no pareja A mí me dio Más duro Y eso que no hay escenas Me dio más duro Verlo Que hacerlo Cuando lo vi Y no pasaba nada Yo le decía No, no, no No, no Eso que pone Cami Hay muchas personas En el chat Hablando De tu parecido De tu enorme parecido A tu mamá Por supuesto Desde la voz Es impresionante La voz de Camila Es Jacqueline Arenay Sí Igual ya también Sí Es una mezcla Es una mezcla Gracias Camila Gracias Gracias Pero yo creo que Mijaíl Estaba para la cola En el último lugar Y se le perdió el ticket Este hijo La mamá de Camila Camila Oquita Oque es la que me hace Yo creo que Oque es la que me hace Parece a mí Quisieras tú Por un día de fiesta Sí De verdad Cami Hace un momentico Le estaba preguntando A Micha Cómo fue la experiencia De él Trabajando contigo Y ahora Me toca preguntarte Cómo ha sido la experiencia No solo trabajar Con tu papá Porque antes también Tú trabajaste Con tu mamá también Cómo ha sido la experiencia De poder trabajar Con tus padres Ha sido muy linda Aprendo mucho Siempre de ellos Me siento muy Muy segura Y muy respaldada Por ellos también Y nada Somos un equipo Así que Siempre es Es maravilloso Trabajar con ellos Porque además De reírnos Y de pasarlo bien Siento que estamos ahí Un equipo Que salga bien todo Lo de los dos Y cuando Él veía algo En mí que no Cuadrado Me lo decía Y si yo veía algo También se lo decía Entonces Es muy lindo Muy lindo compartir eso Camila Tenemos Tenemos entendido Que ese equipo Ha crecido Que ese equipo Ha crecido Todo lo que diga Será uso En tu contrato Que te enamoraste En la serie Y seguiste enamorada Cami Sí 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 Respuesta neutra ¿Sí o no? Cuéntanos Seguiste enamorada Cami No ya habla 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 ¿Por qué voy a seguir eso? ¿Puedo hacer un cuento? ¿Puedo hacer un cuento? ¿Puedo hacer un cuento, Cami? Del viaje Del viaje Que vino Sebas Lo que se olvidó Poner en la maleta Oye, como le dices Sebas ¡No! ¡Qué guara! ¡Qué guara! Oye Este es como si fuera mí Yo lo conozco El Sebas El Sebas ¡Vaya! Déjame decirte Mira Déjame decirte Que esto es un dato Un dato curioso Familiar Para que tú veas Lo que es una familia Bien compenetrada Aún Acabando de conocerse El muchacho llegó aquí a Miami En el Apuro Cuando vinieron Se le olvidaron Los calzoncillos Y Dorquita Fue a comprar Los calzoncillos Sebastián Para que tú veas ¿Qué clase de familia? ¡Ay! ¡Oh! Es un amor Camila te agradece El cuento que acabas de hacer Sí Le encantó Sí Te denota Bueno Síguenos hablando El Seba ¡Cami! Cami No le hagas caso a Fede Mira Y me hice unos cuentos Que me contó Margot Ahorita De Luisi Que ya te haré en privado ¡Ay! ¡Cállate! ¡Cami! Yo quiero decirte algo Y es que Quizás para las personas Pues ser Hija En este caso De Jacqueline Arenal Y de Mijaíl Mulcai Pues tienes el camino Como más fácil Y hay muchas personas Que no saben Que tú Te has Trabajado Tu camino Te lo has trabajado Pero de Por ejemplo Irte sola A España A estudiar Has trabajado muchísimo En esta carrera Obviamente Con el apoyo De tus padres Lógico Como tiene uno Como todo el mundo Quisiera tener El apoyo de sus padres De su familia Lo has tenido tú Pero esta carrera Te la has trabajado Solita Y duro Sí Sí Bueno Y he sido Por otro lado Muy afortunada También Porque Ellos Han sido Mi primera escuela Entonces Sí lo he tenido Muy cerca Sí lo he visto Desde chiquita Y Y eso me ha hecho Crecer muchísimo Y Y llegar A formarme Con unas bases Muy Muy sólidas Y muy lindas Y he intentado También pues Estudiar Y crear Mi propio camino Como tú Si me fui a España Pero es verdad Que la escuela La he tenido en la casa Siempre Qué linda Qué bonita Camila es del mundo ¿Dónde está viviendo Camila ahora? Camila está en Bogotá En este momento Estaba porque Estaba haciendo Un tour de prensa Por la serie Y entonces Tuvo que ir allá Unos días Y con eso Y los castings Y toda esa historia Pues ahí es donde Se mueve todo Tú sabes Dice Chefelo Que con él se va Si el CEO Está ahí Porque el protagonista Es la serie Salito Qué bonito Te queda Rafaelito Por favor ¿Lo sabes Tú estoy? Camila Y también También ahora Pues también Estás trabajando Con Con Holgita Con tu papá Acá En el teatro Cuéntanos ¿Dónde podemos verte? Acá en Miami Sí Estoy Estoy feliz No he podido Estar en estas funciones Como dijo mi papá Estoy en Bogotá Pero creo que pronto Muy pronto Voy a poder estar ahí Con ellos La semana que viene Y nada Feliz de poder trabajar Con ellos Y de poder disfrutar Y pasarlo bien Como siempre lo hacemos No No La semana que viene Las funciones de esta semana No alcanzan a Cami A estar Este viernes Sábado y domingo Pero la próxima O sea que estamos Como a 18 Hoy estamos a 10 Viernes 18 El elenco El elenco es Cami Estará Cami Está Olga Raúl Morera Alfredo Chacón En la percusión Adria Raúl Lico Morera Sí Raúl hace la música En vivo ahí Ya Estás tú Y ya ¿Y el sé o no? No Tiene otros compromisos Tiene otros compromisos Tiene otros Tiene otros compromisos Tiene otros compromisos No pero el sé Va a estar próximamente No importa Si esto es una compañía Esto siempre ha sido Una compañía familiar Exacto Cami Tenemos más De 1200 personas Conectadas En este momento ¿Qué tienes que decirle A ese público Tan bonito Que está conectado Y está escribiendo Cosas maravillosas Que vayan para el teatro Dile Que vayan para el teatro Eso Cami Eso Que obediente Que obediente ¿Viste lo que es De un camino Tío Estoy muy feliz De que De que estén aquí Conectados Con nosotros Les agradezco Un montón El apoyo Además Que me han dado Por la serie Por redes Me han escrito Cosas muy bellas Y la verdad Estoy súper agradecida Y lo siento A todos muy cerca Así que nada Un beso muy muy grande Y gracias por tu apoyo Cami Para todas las personas Que están conectadas ¿Dónde pueden seguirte? En las redes sociales En Instagram Estoy como Bordón Camila Bordón Es mi apellido Y el de Biopá también Y a veces Ya lo obligamos Gracias Ya pasamos por ahí Gracias Ok En Instagram Lo pueden seguir Como Bordón Camila Igual puedes poner Camila Bordón Y te sale también El Instagram De Camila Cami Cuando estés por acá Por Miami Porfa Pasa por esta salita Para conversar Un poquito más Y que las personas Conozcan Un poco más De ti Desde el inicio Que vengas a cantar Por favor Que cantas como Los dioses No Y puede traer Al ceba También Y Feli Mira Cami Voy a aprovechar Estás ahí Hablando de cantar Siempre escuché Un pedacito De besos usados Acabé contigo Acabé contigo Un pedacito A ver si me acuerdo Maka Estos hace años Yo sé Yo sé A ver Voy a intentarlo Volverás a amanecer Tú te enlazarán Mis brazos Vivirás amanecer Entrará luz En tu cuarto Arrumarás mis recuerdos Como si arruman los cascos Pero tú más lo intentes Ya no olvidarás Mis labios Tus besos eternamente Ya serán Besos usados ¡Bravo! Tienes a tu padre Emocionado Y Cami Me encanta Me encanta ser tu papá Cami Es lo que Qué lindo Me encanta ser tu hija Qué bonito Cami Un beso enorme Gracias por Por regalarnos Tu tiempo Y te esperamos Por acá Te esperamos acá Un beso grande Un beso a todos Gracias Dice Felo Que le dé besitos Un beso al Seba Un abrazo al Seba Besos Gracias Gracias a ti Mi amor Qué linda Cami Siempre Tiene una energía Y un ángel tan bonito Siempre esa sonrisa de Camila Es como Qué hermosa Camila Venga Cami ¿Y la serie de dónde se ve? VIX Es una plataforma Se llama VIX O sea V-I-X Que es una plataforma Relativamente nueva Pero como es Netflix O como es Plataforma Amazon Que se yo Usted la busca ahí En su televisor O en su tablet Donde sea La descargue Y ahí puede ver la serie Paraíso Blanco Son La primera temporada Tiene 15 capítulos Creo Qué bien ¿Hay una sola grabada? Hay dos ¿Ya están las dos? Hay dos Sí, hay dos temporadas Qué bien Pero ahí está la primera A mí con Camila Me pasa una cosa Que es que para mí no crece No, imagínate A mí Camila tiene La misma cara Para mí es la misma Es que realmente Tienen la misma carita Es curioso Porque no es Que pasó por los 5 Por los 10 Por los 15 Por los 20 No, para mí Se me quedó en Camilita Eso es como En la fiesta aquella De hace años Que nos daba por la rodilla Y ahora en la fiesta De ahora Camila Ya puede hablar con ella De mí O sea Tú dices Oye, pero A tú no sabes Pasaba entre los pies aquí De la gente Que es tipo Iré Así Tipo Iré Para mí Iré Nunca va a crecer Igual Claro que va a crecer Y tú te sigues poniendo vieja Mira, quiero leerle unos mensajes Y dice Magda Gobea Me encanta el programa Y Mijaí Encantador Gracias mi amor A ver por acá Dice Teresa de la Fuente Bella Camila Igual a su mamá Sí señor Sí señor Es su mamá Bellísima Ser humano Y bellísima mujer también Es verdad Mija, tu relación Con Jack ¿Cómo es tu relación actual? Mi relación con Jacqueline Es como una hermana Jacqueline Cuando viene a Miami Se queda en mi casa Para dar una idea Jacqueline se ha quedado en mi casa Bueno, dos o tres veces Que ha venido aquí a Miami De las cuatro veces que ha venido Tres veces se ha quedado ahí en mi casa Y luego cuando he ido a trabajar Y he estado en Colombia también No me ha permitido que vaya a otro lado No, no Quédate Entonces tenemos una relación Uno no hemos dejado de ser familia Exactamente Entonces Toda la vida Y gracias a Dios Yo creo que Que ha sido la base Precisamente para que Camila sea La persona que hemos Eso mismo Mira Aquí dicen desde Luciano Roberto González Dice Bienvenido el Seba A la familia A los hombres Eso Eso es un primo de fe Mira Están hablando en el chat De la voz tan hermosa Que tiene Camila Así que vamos a traer a Camila por acá Para conversar un poco Igualita a la mía así Igualita Aguantientosa Aguantientosa De borracho Sí, sí, sí Dice Irene Cruz Que el elenco más lindo e interesante La familia completa Camila dice Teresa de la Fuente Camila es igualita a su mamá Me recuerda a Tierra Así era ella con esa edad Mira, vamos a regalar unas entradas Para este año Dice Marta Cuatro para el viernes Cuatro para el sábado Cuatro para el domingo Buenísimo Ya está Para este viernes Para mañana Ya, dale Vamos a hacerlo con llamadas Inventa algo Con llamadas Con preguntas Con lo que quieras Ya está Ok La primera llamada La única condición es que sigo regalando entradas Si Felo no recuerda más Esa es una pregunta Esa es una pregunta Esa es una pregunta Odio la rifa Ok, vamos a complacer a Felo La primera llamada Que vamos a recibir Ahí está el número 305-603-7453 Se va a ganar cuatro entradas Para el viernes Mañana viernes Que es a las nueve de la noche Ok La pregunta es Espérate 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 Protagonista de esta serie Paraíso Blanco Paraíso Blanco Y el amor siguió Traspasó pantallas Y siguió el amor con Camila Bordón Es muy, muy sencillo La respuesta está Es muy fácil Así que ahí está Ahí está el número Pero voy a seguir leyendo Mira, dice Maesan Linda canción Dice Silia Perdón Te amo Camila Dice mi mamá Acá te espero Mi mamá Mi mamá A ver Por acá Bella Igual a su madre Los dos talentosos Dice Igual al padre Dice Marta Marta Ay, mecha No es mal que estás tú Esta noche aquí, mi mamá Que es la única Que me ha dicho Mi papá también Mi papá sí Pero ya mi papá está ahí Bajé Sí, pobre Dios mío Ya Ya que chay Amucay está ahí Bajé 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 No, iba a Amucay Ya que lindo Cogió sabroso Buena Buena Pache Mira No, no, no Se llega a siete edades No hay Ay, Dios mío Se llega a siete edades No hay No, Dios mío Yo Sí Ok No sabemos qué ha pasado Con el teléfono Está muerto Falleció Estaba de parranda Como se le partió Se mojó la playa Mi capaña Ok Ok Vamos a hacerlo así Ahora mismo La persona La mera persona que vea Lo voy a mostrar acá Según mi chat Como se llama El actor colombiano Que es el protagonista De la serie Paraíso Blanco Y es la pareja actual De Camila Bordón O sea El yerno El yerno El yerno De mi año Aquí está Jessica Lullando Sebastián Osorio Dios mío ¡Agua! ¡Eso, eso! Se gana este cuatro entradas Jessica Ok Vamos a hacer una cosa Jessica Déjame Hacerle un screenshot A esto Y lo que vamos a hacer Tú se lo envías Oye Cómo hacen Ok Jessica Ponte en contacto Con nosotros Por privado Exacto Exacto Ponte en contacto Con nosotros Por privado Y ahí Te explicamos Cómo obtienes Las entradas Exactamente Exactamente Y ya después Me lo pasas Exacto Puedes escribir Por Una contraseña Vendo ranito verde Si puedes Escribirnos Ahora mismo Por el messenger Por Por Instagram Por donde te sea más fácil Y ahí Nos quedamos En contacto Tienes cuatro entradas Para mañana Viernes Nueve de la noche Nueve de la noche Mira Dice Marta Cruz Camila Camila muy bella Educada Y Penosa Pues Tiene una mezcla Y Camila un poquito Tímida Pero es El chapalán Sí Tiene una dosis ahí Mea burlona mía Así Mea carguante Sí Esa mezcla Es chévere Es chévere Porque yo soy ya Nada más que carguante Además Además A verdad que ella Se fue para España A estudiar Muy chiquita Hay que tener coraje Y sola Sola Te viene Es Carlos Cruz Carlos Cruz Oye Mi caballero De un brazo No De un hombro Tuvo un problema En un hombro Pero ya está No puede pichar Esta subserie Pero se está recuperando Y pronto estará En el bullpen Un besito 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 Hay un cuento Buenísimo De Carlos Cruz Cuando estábamos Hace años Cuando empezamos En el teatro Y Marisol Llevaba Las meriendas Y unas tandas De fruta Ustedes no cogieron Ese tapo Porque esto A cambiar de mucho Y yo con mucha fruta Así Y las frutas Se quedaban enteras Y nadie comía nada Estaba casi En vivo Y todo Y dice Al tercer ensayo Viene la Esta Esta la Sesta de fruta Y le dice Carlos Cruz A A la del teatro Oye Dile a Al que prepara esto Que a nosotros Nos gusta la fruta Pero dentro Del pastel Hay agua y agua Hay mango Eso Dentro del pastel Que no traiga más Esto aquí Chico Besitos Carlos Besitos Un beso Mira Micha Mi mamá Y mi tío Quieren Hacerte un regalo Que bueno Te gusta Te gusta la poesia Por favor Por favor Bueno pues Cuando mal duermes Siendo tus pelos Velo a tu corazón De madrugada Y mis ojos Transitan por tu cara Buscando Donde anidan Tus recuerdos Si padeceres Tienes Yo los tengo Y si el sendero Pierdes Yo lo encuentro Ahuyento El abandono Se aparece Y cuando eres sonrisa Vivo quieta Cuando partes Presiento tu regreso Si tu llegada Es turbia Yo soy agua Si puñaladas Traes Heridas siento Mas No alcanzo A saber Amado mío Si en la caverna Oscura Y misteriosa Donde guardas callado El infinito Hoy es mi voz Nombrándote las cosas Me acostumbraré A estar sin ti Aprenderé Como olvidarte A comprender Que te perdí A resistir Que no llegaste Caminaré Sin miedo a ti Aunque yases En todas partes Renunciaré A tu querer Y moriré Por no tocarte Escríbete Abrázame Y entrégate Oye que ya No sé Qué voy a hacer Y así el amor Y no me sabe bien Si no es a ti Oye pelito no No, 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 no Oye pelito mira Yo no te amaré Que pelito está gozando Pero te va a pasarla bien Vaya Y ya estés En todas partes En todas partes Renunciaré A tu querer Y moriré Por no tocarte Decídete Decídete Abrázame Entrégate Que ya No sé Qué voy a hacer Casi el amor Y no me sabe bien Si no es a ti Pues no, no, no No amaré Decídete 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 Felito la era Decídete No, 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 no ¿Pero de quién es? ¿Quién es el actor? Es nuestra, es mía Exacto El problema es que la canción Íbamos a hacer otra canción Estúpido esto lo que nos ponen es que queríamos hacer otra canción y de repente yo empecé con esta y ya nos miramos y yo le dije sí o qué hay un mensaje acá de Aura María Mercado Ricardo soy la mamá del Sebas Abrazarte Abrazarte Eso se refiere a mí Será Ahorcarte Oye pero si de hecho Están viendo desde Colombia Están viendo desde Colombia Besitos 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 a todas las personas Que nos ven también desde Colombia Porque hay cubanos regados por todas partes Y a los colombianos también Que nos ven muchas gracias Muchas gracias Mira saludos a Seba Tío Andaba por ahí buscando Buscando algo que decir Y Y hay una persona que nos marcó A todos Un español Que cantó Los poemas más bellos Y además compuso Los poemas Unos poemas interesantísimos Como ese que Uno se cree que los mató el tiempo Y la ausencia Pero su tren Vendió boletos de ida y vueltas Son Aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosa En un rincón En un papel O en un cajón Como a un ladrón Te acechan detrás De la puerta Te tienen tan a su merced Como a hojas muertas Que el viento Que el viento arrastra Y agua aquí Que te sonríen Triste Y nos hacen que lloremos Cuando nadie nos ve Y nos hacen que lloremos Y nos hacen que lloremos Y nos hacen que lloremos O no Que nos moríamos de la risa Grabando Oye ¿Te acuerdas de la pelea grande Aquella del solar? En aquellas madrugadas En la zona vieja Que no hacía falta ambientarlo Obligación natural Salía a gritar Y oye Voy a sacar el perro Mi Y es de que Es lo mismo No hacía falta Los textos estaban inscritos O sea Porque era Pero tú sabes Que pasa una cosa curiosa Cuando uno firma En esos lugares De madrugada Que el tiempo no pasa Es decir Uno no va Sacrificado Diciendo Un niño madrugada Ah pero ya Cuando llegas allí Se te va Mira Tú dices eso Felo Y en este En este espectáculo Que estoy haciendo ahora Yo hablo de eso Que la gente Cuando llega a este país Cambia La gente cambia Porque por lo general Aquí el tiempo Va mucho rápido No tienes tiempo para nada La gente siempre se queja Que allá Tenía tiempo Por lo general En Latinoamérica Por ejemplo Usted desayuna Y queda libre Para el resto del día En Cuba No hay ni desayuno O sea Que tienes todo ese tiempo libre O sea Cuando llegas aquí Te vuelves loco Porque en realidad El cambio es muy duro Es muy duro Porque no Pero nosotros Nosotros en Colombia Teníamos tiempo Aquí no Pero es diferente Son lugares Ahí toca aplicar A donde fueres Haz lo que vieres Exacto Porque El que más feliz es Siempre en la vida Es el que más Poder de adaptación Desarrolla Eso sí es cierto No hay arreglo con eso Si tú eres capaz De adaptarte A cada uno De los lugares Que llegas De la mejor manera Pues serás más feliz Fluyes Exacto Yo vi a Aki muy feliz En Punta Cana Que era como pez en el agua Eso también se trata Eso también se trata Y qué elasticidad No, muchachos La pasamos muy bien La verdad Ahí a los que no fueron Exactamente No hay que hacerle puesto A hacer esos ejercicios A él Lo fue Lo partes a la mitad Mira Bueno Vamos a hacerle Un test De cubanía A Mijail Ah, estoy jodido Empezando Pero el acento No, fluye Oye Vamos para allá Empiezo yo ¿Qué quiere el bobo de la yuca? El bobo de la yuca Eh Cántala Se quiere casar No, el bobo de la yuca Se quiere casar, ¿no? ¡Eso! ¡Eso! La rodita de la capital ¿Qué se echa cuando... Me traicionó Yo iba a hacer una barbaridad Me traicionó Sin consciente No Oído de la yuca Espera, esto no me digo ¿Qué se echa cuando se van a correr? Un pie Ah, ok ¿De quién era el platanal? De Bartolín ¿Cómo que los gallos de morir? Sin plumas y cacareando Está hecho un locote Está hecho estudiante Está interno Es generacional, viste Es generacional ¿Niño que no llora? No, mamá Ok ¿Para qué sirve la hierba santa? Eso aplica a cualquier edad Eso no ¿Para qué sirve la hierba santa? Para la ganta Muy bien ¿Y si voy al cobre ¿Qué quieres que te traiga? Una virgencita de la caridad No quiero estampa No quiero flores Apunta, palmó, retira Para la cabaña ¿A quién tumbó la mula? A Genaro ¿De quién son los tamalitos? Coño, de mi mujer Y pica, pica ¿De qué tiene el que no tiene de congo? De carabalí Está acabando con la quinta de congo Y con los mangos ¿Cómo le dicen al pan con guayaba? Pan con timba ¿Qué es la Catalina que te compre? Un guayo que la yuca Vuelve la yuca ¿Qué será cuando se baila? Un pie, un paso ¿Un pasillo? Bueno, un pasillo Ok Bueno, vale, vale ¿A quién se le dice ponme la mano aquí? A Macorina Ah, yo tengo una Bócate un chino ¿Eh? ¡Ay, en mi boca un cuarto! No, pero, perdón Esos son dichos Yo soy milenio De toda la generación Ya eso está Ya esos dichos Los que inventaron los dichos También para él Ya me cuide ¿Qué afuera, Ramosito? Te juro ¿Qué afuera, Ramosito? ¿Qué afuera, Ramosito? ¿Qué afuera, Ramosito? ¿Qué afuera, Ramosito? ¿De verdad? ¿Ya tú no has oído eso? ¿De boca con chino? ¿Por ahorita no lo has oído? ¿Me imaginas tú? Sí, cuaida no lo has oído Oye, soy viejísimo Yo sé De eso es Marrero De eso amamos Es que ahora mismo Mira un chino Que te pongo un cuarto Un dicho cubano En Cuba tú no pongo un cuarto nadie Oye, oye No, aquí hay una Un chino Que te pongo un cuarto soberano De la década de los 30, 40 Claro, cuando los chinos Llegaron a Cuba Claro Que estaban necesitadas De la década de Felizas Cariña Búscate un chino Que te pongo un cuarto ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la historia? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde quieren meter La Habana? En Guanabacuá Ahí nací yo ¡Eso! ¿Tú naciste en Guanabacuá? No, sí Yo soy natural de Guanabacu Así nunca Decía Dice En mi Eso de nacimiento ¿Tú? Natural de Guanabacuá En mi papá siempre Tu partida de nacimiento Mi papá siempre decía Por eso es la guapería vieja tuya Esa del año 40 No ¿Pero tú te querías caer? No Yo nací ahí de casualidad Mi mamá fue A un hospital A visitar a alguien Y ahí se ha Y dice aquí mismo Y dice aquí Y dice aquí mismo Y te hueles hueles Y está Yo tengo una cantidad Yo de verdad Yo tengo una cantidad De amigos Tengo uno que nació en un tren Este que nació en Guanabacuá Pero en la humanidad Tío pero espérate un momento Nací en Guanabacuá Pero en un hospital No nací en un tren Bueno Y me contó mi mamá Que fue en la humanidad No sé si Tengo un que nació en un tren Y entonces le dice Por dos Daba el tren Por Amagüe No me sacaste la cabeza Y dice no bueno Es nuevita Y dice por favor Y además fíjate Con estos truenos Naciendo así de casualidad ¿Vos sabes mi papá? Que era un tipo muy ingenioso Una vez Yo estudiaba en Seiva 1 Y una reunión de padres Y yo tuve un problema De disciplina Pues conversando En el aula Y me dice No esto es un problema grave No puede venir tu mamá Que venga tu papá de ley Bueno si es grave Llame a mi mamá No 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 Tu papá Yo digo seguro Sí sí Yo dije bueno En la playa Llame a mi papá No puede venir tu tana Mi papá llegó Me dijo No Invitó a salir A la profesora A su aire A su aire ahí rico Y le dice Por favor Si Espera un momentito Y le dice a un alumno Pues Búscame a Mijail Que está en décimo Y le dice No no Mijail Que está aquí En esta escuela Está en doce Si Si me llama No chico Ay mi papá Mi abuelo Mi abuelo está en décimo Con la lengua así Dropele los ojos Y le dice No Que mi abuelo está en doce ¿Qué me va a discutir Eso de mi Que es mi hijo Coño Te digo que está en décimo No se va a mentir Está en doce Sí ¿No es eso? ¿Me vas a contar Qué era verdad? Entonces ¿Qué tú puedes esperar? Coño De un muchacho Que ha sido criado En los barrios de la Habana Como dice Carlos Cruz En todo Si mi mamá Yo nací Ahí Vivíamos En 20 En G Entre 21 En M y 21 En la esquina Ahí dice Reina Ahí vivía No nací Mi papá vivía en La Roca En La Roca En La Roca En La Roca En 21 Mi mamá vivía en la casa Mi papá vivía en La Roca En La Roca De ahí nos mudamos A G Entre 21 y 23 Mi papá vivía En La Roca En La Roca En Castillo de Agua De ahí nos mudamos En Somega En Línea y F Y mi papá vivía en el Tours De ahí A P Y P y Humboldt Y mi papá vivía en Mocu Siempre Y después Él vivió en el asiento Siempre 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 Mi papá Se conservaba En alcohol Mi papá casi que fue piloto Porque Yo viajé Yo viajé mucho con tu papá en el avioncito Sí Ah, coño, en el avioncito Madre de tú Ese es otro bar Yo viajé mucho con tu papá En otro bar En un avión Pequeño que había Y en un bar En el bar La vida es más sabrosa Bueno En el bar Te quiero mucho más En el bar Yo veo la centella En el bar Todo es felicidad ¡Feliz! ¡Feliz! Fíjate que si es así María Carla Casi sale en un bar también ¿No? Bueno Tú eres medio añejo A mí me dijeron Que por mamá Y por mi papá Yo voy por conozco En un bar también Yo tenía partida doble En el bar Esperanza El último que hiciera Eso para que vean Que todo el mundo Tiene un pasado feliz Y te lo dice ¡Feliz! 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 Oiga Hay un puerto de Felo Buenísimo Hay un puerto de Felo Buenísimo En el teatro No me acuerdo el nombre La obra El primer acto Se acababa Creo que era Don Juan Tenorio Y este cogía Jorge Fernández Tretos El acto se acababa Que mataba ¡Pah! A un tipo Sonaba el tiro Y para no declararse Culpable Tiraba la pistola Y Felo Que era el criado Cogía la pistola Y se acababa el primer acto Dispara El bojito pescado Y no dispara Es así ¡Pah! Con la boca Suelta la pistola Y cuando Felo la coge La pistola hace ¡Pah! Y Felo hace ¡Aah! Se acababa el primer acto Y en el intermedio Vamos a ver Vamos a ver Y Felo estaba vestido Con la ropa en la calle Y dice ¿Puede tú? Dice No, mi me mataron hoy ya En la televisión en vivo Eso es verdad Por elito de esa cuenta Ya me lo había hecho Eso es increíble Bueno, hay dos Con la televisión en vivo Que estaba Max Bertrand Que mataron a uno Y no Y hizo así Pero la salpa No sonó Y dice ¡Pum! ¡Pum! ¡Sí! ¡Muerte! 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 Ahora fui yo Que tenía que matar A una así Una de esas cosas Y algo así Y no sonó Porque no iba a disparar yo Iba a disparar atrás Y el de atrás No me vio que yo hice así Y yo le dije ¡Te mató! Y yo le tiré La pistola ¡De traspaso! Se la pide Le tiré la pistola Le tiré la pistola Tú sabes que Jojito No leí Jojito es lo que se extrañó Pero Que no le disparó Pero Pedro Pablo Astor Que era tremendo Que estaba casi encomendado Que iba a ser El muerto El muerto Cuando vio que no le disparó Le dio un infarto ¡Se murió! De la impresión De la impresión Se impresionó Y se murió Tiro la pistola Para traigo Y yo la cojo Me dispara a mí Mira Esa cara Esa cara de pelo Riendose así Que además Haciendo Cuando estábamos grabando Andoba Que me agarraba Con las manos Esa Me parece Un tornillo de banco Y me agarraba Por la cara Así Y me apretaba Y yo le decía Óyeme Yo sentía eso Y me daba a mí Un arroño Y le decía Pero te voy a meter De verdad Y no me apriete Así hacer De verdad Esto es mentirita Brother Y yo Y yo Así Así Con las manos Así Se me colocaron Y yo le dije No me diga Que no te ayudo No, no Que me ayudo Que me ayudo Ahora Resulta Que el trabajo Mío Se lo tengo que ver A los Más Perdóname Perdóname Que estamos aquí Cerca otra vez Yo creo que ya Lo dije Ya Pero no importa El día que tu padre Me partió La cabeza Estamos ensayando En los movimientos Y yo le dije Y yo le dije Dale suave Májame Estamos ensayando Y yo le dije Si, si Suave Suave Y Y Y Y Y Y Y Y Y Empieza A Llega Y Y Dice Ay Me lo maté Ay Dice Ay Dice Mío Aquí Lo puede El Departamento Suave El Departamento De Defectos Especiales Pero Hacían maravillas Porque No tenían Nada Así ¿Has Sí De verdad No Hacían maravillas Ya no Misha Tú estuviste Muchos años Viviendo En En Colombia Diez años Diez años Y Coño Esto tiene que ser En el espectáculo Tienes un colombiano Misha En el espectáculo Oye mía Lo que pasa es Que tenemos que tener Alguien Que represente Como lo que es La cultura ¿Sí viste? Que tenga La vuelta ¿Cómo es que decimos Allá Ah Que 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 meta Todas las cargas A ver Porque Los colombianos Tenemos como esa Yo estoy aquí Con un negocio Que acabo de traer Ahora que me estoy Haciendo Millonario De polvo De polvo De maquillaje ¿No? Ok Porque hay que ir Haciendo una cara rara El 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 primer Contenero Que traes Se lo vendría Eduardo Antonio Solito ¿Vos sabes Que hay Los maquillajes A un tipo No Esa sonada se llama Yojairo Yojairo Metralla Son nombres De paz Si la paz Se pone mal Saca la pistola Y paz Paz Lo haces también En el espectáculo Ahí hago cosas De Que Que hablo de varias nacionalidades Y eso ahí Y por ahí paso Paso por ahí Por Colombia Siempre trato de De abrirle un espacio A Colombia Porque para mí Y lo digo siempre Fue una experiencia Que marcó mi carrera Full Yo creo que soy el mejor actor Desde que Trabajé en ese país Fíjate lo que te digo Porque me enseñó muchas cosas Humanamente Y profesionalmente Y Yo Como el agradecimiento Es la madre De las virtudes Yo tengo muchos efectos Pero soy un tipo agradecido Y de verdad Le agradezco mucho A Haber estado ahí A todo Colombia De verdad El cariño que siempre me da Bueno pues Tú sabes Que ese criterio Lo tienen Casi todos los actores Que han pasado por Colombia Tú estuviste mucho tiempo También Y Y Y siempre Los actores cubanos Son recibidos Con un Cariño especial Y con un respeto Especial Y Y uno descubre De que uno tiene Tanto que aprender De ellos Si es cierto Tanto Pero mucho Que uno no es capaz De imaginar Y Y Y cuando uno llega a Colombia No se tiene que dar Un bañito de modestia Y decir Vengo a aprender No enseñar nada Aquí no sé Aquí nada me enseñe Tú hiciste muchas cosas ¿También te recibieron así? Con ese Sí, a él lo quieren mucho Ahí también Solo me conocían Ya cuando me lo conocieron Le tocó irse Y se salvó Y se salvó El país también No, mentira Pero una gran persona Y un tremendísimo autor Y sí me ayudó Mi hermano En eso que hicimos Sí me ayudó Y de mis personajes Preferidos En mi vida Está ese que hice contigo En mi vida En mis escenas Bueno Sigamos a darnos sopa De verdad Yo siempre Yo siempre lo digo Yo esto no es Primera vez que lo digo Yo siempre he dicho Que si a mí Ese personaje Si el actor Si Mijay No hubiera hecho El trabajo El tremendo Trabajo Que hizo A mí no me hubiera Quedado ese personaje Como me quedó Porque Muchas escenas Junto Con una cara Que motiva Muy fuerte Y si no había Partner ahí Ahí no hay una caseta No Y fue colectivo De todos Y el supremo En el medio El supremo Y Abraham Los dos También Que además Fueron tan receptivos Si Jesús Se cambió No me acuerdo De hacer una escena Y dice Abraham Coño Me jodieron la obra Me jodieron la obra El conflicto era Entre felos Y el otro Ahora es entre ustedes dos Lo más llerado Fue súper Fue mágico Eso fue una cosa ahí Mágica Que yo guardo ahí En mi corazón En mi mano ¿Verdad? Gracias a ti papá De verdad que sí Y Y a nivel de homenaje Al supremo Que tanto queremos Tiene que decirle El supremo Es Mario Armacé Rafaelito Es que Rafaelito Se pone Que le tengo que decir Dale suave Que hay más gente No puede ir a esa velocidad Porque entonces Que va a quedar Para resto Es casco Una mala idea Escuchá ¿Eh? ¿Qué dijiste? Ya Espírate 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 Coman mierda El mejor personaje Que ha hecho En tu vida Es imitarme a mí Y le dije No cojan mierda Si yo lo vestí Mejor que tú No cojan mierda Lo que a mí respecta Lo mejor que yo hice De las mejores cosas Que hice en mi vida Fue Irme de Cuba En el momento en que me fui De las peores cosas Fue que Perdí de trabajar Con muchos de ustedes Y eso De verdad No pero tú eres un salvaje Tú hiciste unas cosas Maravillosas Pero me lo has visto Muchísimo eso Pero bueno Nada La vida aquí Nos reúne Claro Aquí hemos hecho Unas cosas Que en algún momento Se verán Muy divertidas Que nosotros Hicimos unos papeles Que la gente No te ha visto A ti ahí Como Que nos hemos divertido Mucho ¿Súprime? Claro Mira Una de las hijas De Mario No está Simone Y está Carolina Carolina Que es Una niña especial Bailadora de tango Pero Muchachos Va a todo enseñarme A mí Pero vea Caro es un amor De mujer La verdad que sí Mi Caro Te quiero mucho Bueno Quiero recomendarles A todas las personas Que están conectadas Y a ti Micha Ahí está William Díaz Joyería El pinareño Que tiene El mejor precio De todo Miami En joyas Ahí tiene su número 786-541 Ahí va a salir Ahora mismo 3203 Y ahí tienen Las dos localidades Ve por allá Dile que lo viste acá En la casa de Maca Si quieres Cadenas Más finitas Más gordas Si quieres Aretes Como te gusten Los anillos William lo tiene Absolutamente todo Porque además William tiene El mejor precio En joyas De todo Miami William no quiere Que tú seas su cliente William quiere Que tú seas Su amigo Ahí está William Díaz Escollería Tenía que ser pinareño ¿Me viste? Sí Me viste Entonces Tú no eres de minar Tú eres de minar De minar de matahambre Eso aparte De minar matahambre Pero mira Ya me enteré Que por fin Hoy Felito fue A Bichon Que va a tener Unos espejuelos Que valgan la pena Que sean bonitos Que tengan su medida Como va Porque ahí donde usted Está ciego Ahí mide muy bien La vista Muy bien Las doctoras Que están allí Son dos Recuerden que hay una Que también trabaja Con niños Y con niños Que tienen Esa fue la que me toñaron Claro Porque tú tienes Un tratamiento especial Felito Sabemos que tú Padeces de lo tuyo Entonces En Bichon World Tú vas a encontrar Armaduras Dime Maravilla ¿Qué viste ahí? Me puso Tú no me pongo Lo tuyo Yo no sé Porque yo sé Que tú eres enfermo Lo despegó Lo latica Rojo Esos que son Así para ti Como esta Sí Que tiene Pico Exactamente Y además Lourdes Que es una persona Maravillosa Y las muchachitas Que trabajan Ahí Y la hermana De Lourdes Y todo Hace un café Espectacular Que tú tienes Más criada Sí ¿Dónde está Bichon World? En la 73 Y la 8 Perfecto Calle El Sabue Hasta que por fin Felito se dignó Ahí Todas las personas Que van ahí El caballero Se quedan maravilladas A mí me escribe Mucha gente Me compré Como un 7 No Yo creo que fueron Dos Los pagaste Los pagaste ¿No? Fueron más Claro Ah Me dediqué La papa Que tuviese ¿Qué pasa? Pues ya que Está pegadito Me dediqué ¿Eh? Entonces Ve por allá Verás que tienen Armadura Preciosa Tanto Tanto En la 8 Y la 73 Avenida Lourdes Tanto Tanto Que es muy Difícil Concretar Con qué te quieres Quedar Porque además Lourdes También te ayuda A que tú Te dice Te queda bien Con el corte De tu cara Pues te queda mejor Esta Tú tienes la nariz Un poquito más así Esto te queda mejor Así es que ya sabes Vivo En la 73 Y la 8 En la 73 Frente al licor ¡Oh! ¡Ya! 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 ¡Ya cosa! Es una cosa 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 Como diría mi hijo Es una broma impresionante Misha Ahí se baja el licor Y se llega Y te encuentra A Ramos Y el licor Y dice ¿Y qué entonces Aquí? Si chico Iba a la óptica Pero ya no me acaso Mira Misha Tú que siempre estás En construcción Mudándote Renovando Sí, sí, sí Te he visto Te he visto Ahí está Quality Construction Que es la compañía Que tú necesitas Porque tiene absolutamente Todo Tú necesitas Alguien que te ponga Un piso Llamas a Quality Construction Alguien que te haga Una piscina Que te ponga Una puerta Ventanas Ahí está Quality Construction Si llamas de acá De parte de la Casa de Maca Tienes el 10% De descuento Son una familia Encantadora Nosotros estuvimos con ellos En este viaje En Punta Cana Ah, eso te iba a decir Estuvieron con nosotros Es una maravilla Es una compañía familiar Ahí está Raidel Llamas Le dices que lo viste acá En la Casa de Maca Si tienes Alguna Ilegalidad En tu En tu En tu En tu casa En tu propiedad Exacto Ellos te pueden ayudar A legalizar Raidel Pueden ir En residencia En negocios Te pueden ayudar Con lo que sea Ahí está Quality Construction Que tiene absolutamente Todo lo que tú necesitas Como también tiene Absolutamente todo Para que tú te sientas bien Y no has ido Es la doctora Daisy Prieto Es que ahí Mamita Ya me hace así Sí Sí Ahí te ponen Esos sueros De vitaminas Espectaculares Que pueden Pero como que estira Uno No, no te estiran Eso es para No, no Felito Lo que te estira Es el boto Que es mucha falta Que te hace también Pero Ahí la doctora Daisy Tiene los sueros De vitaminas Minerales ¿Esto es estira? Tiene la terapia De ozono Tú que estás Hecholeña Eso está bueno Por dentro Para Tiene la terapia De hormonas Bioidénticas O sea La doctora Daisy Es una persona Maravillosa Maravillosa Ve para allá Que ella Lo que te ayuda Es a prevenir El cuidado De tu salud Ve para allá Ahí está el número 954-342-9822 Vamos para allá Por el no suelo Ahí está Felo Tú Evidentemente Eres el que más problemas Tienes acá En esta casa Por ejemplo Que siempre se te rompen Tus teléfonos Y no sabes qué hacer Y Margot No sabe qué hacer contigo Lo llamas Y cuando hablas con él Te oyes todo el tiempo Tú le dices Felito ¿Por qué? Ahí está Tu teléfono Para Cuba Puedes ir a comprar Cualquier teléfono Desbloqueado Ahí también Hay personas Que no les gusta Hacer contrato Con compañías Pues no te preocupes Porque tu teléfono Para Cuba Tiene planes Que comienzan Desde 20 dólares Mi mamá Tiene un teléfono De tu teléfono Para Cuba Y además Tiene un plan También de ellos Si lo compras online Los accesorios Son completamente gratis O puedes ir A cuatro localidades Que hay aquí Una en Kendal Hay Alía Flagler Y La Ocho Giselle es experta Comprando teléfonos En tu teléfono Para Cuba Y mi mamá También tiene un teléfono Igualito al de tu mamá Y es de tu teléfono Para Cuba Y tu mamá Me llaman todos los niños Para Cuba Hola ¿Cuándo vamos a comer algo Por ahí? Funciona muy bien Sí Pero no funciona Es la respuesta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira el tipo Ese teléfono Ahí está Tu teléfono Para Cuba Punto Com Bueno Para los más bajitos De la casa Para los enanos Para los pequeñitos Para los niños Para los No estoy hablando De Jean-Michel Estoy hablando De los niños Niños De verdad Oye a Michelle Es bajito genaro Pero no es niñito Así Niña así Por tanto Ahí está Para bajitos Recuerden que Jean Tiene unos espectáculos Tan lindos Para los niños Ahora ya Empezaron las inscripciones Para Para la clase De actuación No se trata De que vayan A ser actores O no Sabe Dios La vida Uno no lo sabe Pero por lo menos Están entre niños Aquí se vive De una manera Un poco Muy Como privada Muy cada uno En su casa Muy cada uno En lo suyo Y los niños Necesitan personas Como ellos Para rodearse Para compartir Para conversar Para hacer juegos Para eso está Yanny Con Para bajitos Y recuerda Que siempre Puedes entrar A para bajitos Punto com Y vas a ver Toda la programación Que tiene Yanny Cada fin de semana O puedes llamar Al 786-800-6370 Y ahí te vas a enterar De todo Lo lindo Que siempre tienen Para tus niños Así es Y por acá Les cuento Que si tienes Un negocio Que quieres Que se conozca Un poco más Pues para eso Está Ernesto En Vinyl Art Design Ernesto Te puede ayudar En poner Toda la información Por ejemplo Que quieras En la puerta De tu oficina En tu carro Te puede hacer Todo tipo De pullovers Lo que tú Mire Estar ahí En el chaca De Jan Poniendo toda La información De la casa De marca Así anda Jan Con nosotros Por todo Mayan Gracias a Ernesto De Vinyl Art Design Si necesitas Un flyer Si necesitas Una tarjeta De presentación Carteles Para poner También en tu negocio Como te guste Si no tienes diseño No te preocupes Porque Ernesto También te puede ayudar Ahí tienes el número 786-532-7005 Hazle un screenshot Ahora mismo Que tienes toda la información O el 305-960-7677 Vinyl Art Design Llama a Ernesto Para que te ayude A que tu negocio Se conozca Un poco más Mira como él se divierte Y como se ríe Antes él no se podía reír así No Porque estaba encendido Estaba encendido Gracias Gracias Al Dr. Lubin No Acá Sonrisa Lubin Es sonrisa Lubin Qué bonito Estás feliz Gracias Dr. Lubin Esos piquetes ahí Son encantadores Son encantadores Todas las personas Que trabajan Lo mismo En la oficina Que la dejan Y a mí me cambiaron El huevo cuarto Todos los muebles Todos los muebles Absolutamente Absolutamente Todos los muebles Recuerden Recuerden lo siguiente Recuerden que siempre La primera consulta Es gratis Pero además Si tú vas Si a ti te hicieron Un presupuesto En otra consulta Y no te cuadro Y lo llevas allí Y se te extrañan Al doctor Yes Te lo Te van a decir No No es así Además que los laboratorios Que trabajan con ellos Son espectaculares Aquí todos Hemos pasado Por la consulta Yo tengo una pila De butacas De coronas Puente fijo No te puedo explicar Pero de verdad Que están muy bien preparados Saben muy bien Lo que hacen Y trabajan hermoso Porque no vas a quedar Que parecen un lavamanos Felito no parece un lavamanos No No he visto gente por ahí Que parece que tiene Tiempo real Porque se lo hacen Es un tipo Exacto Pero doctor Luis Es el mulatón No Eso te faltaba Además También le falta Que si llamas Al 305-595-5655 Tienes el 40% De descuento Si dices Que lo viste acá En la casa De ma Espérate Y si también Vives en otro Lejos de Miami Llame Que le tiene garantizado El hospedaje Mientras jure tratamiento El hotel Así es Dice entonces Felito Doctor Mañana no me saque Usted la muela Ay Aunque me muera De dolor Porque dicen Que el ubi Lo hace Oye Lo hace mucho mejor ¿Quién me lo dijo? A mí Melodico Maca Melodico Maca ¿Qué? Melodico Maca Que el ubi Lo hace mucho mejor Melodico Maca Se hace sonreír Melodico Maca Oye Felito Se siente mejor Melodico Maca Una sonrisa al ubi Melodico Maca Oye Felito Que es sufrir Melodico Maca Y no parece un lavamanos Melodico Maca Melodico Maca De antemano Melodico Maca Que Felito Luce natural Melodico Maca Como Luín No hay otro igual Melodico Maca Ay Melodico Maca Melodico Maca Doctor Luín Bravo Que inquieto eres Felito Benicio Hasta aquí Mira otra cosa Que yo también les digo Otra cosa Que también les digo Y siempre Por favor El teléfono El teléfono El teléfono El teléfono Nunca se ha servido No Yo les digo Yo les digo Otra vez Melitos Un año De que a la Por eso El teléfono El teléfono No sabe lo que habla Bueno Bueno Les cuento Que Siempre Siempre Les digo Y les recomiendo Dani Skincare Yo voy para allá Mañana Porque también Hay un tratamiento Que me ha encantado Ustedes saben Que yo No voy mucho a gimnasio Mucho no No voy a gimnasio Claro Le voy a ser sincera Pero ahí Hay un tratamiento Bueno no conozco el gimnasio Me interesa Y ahí Hay un tratamiento Que ya yo empecé Que es para el abdomen Que mañana sigo Realmente es Todas las semanas Yo voy a intentar Ir todas las semanas Porque realmente Quiero ver el resultado Y Ahí está 786-757-3693 Para allá voy Mañana Hacerme también La ceja Para los abominables También Si quieres Si necesitas Extensiones de pestañas Microblending Faciales Masajes Reductores Masajes Co-operatorios Que son tan buenos Y tan necesarios Ahí está Darlene de la Vega En el 786-757-3693 Y ¿Y por qué Felito Padece de los nervios? Porque no duerme En un gran colchón Eso es lo que le pasa Felito Míralo hoy Como lo tiene Él está mal Él está mal Si tú No quieres Padecer de los nervios Duerme en un colchón De Euroconfort Porque esto Está loco Arrebatado Entonces Él no descansa Mira En serio B A B B A Está en la 40 Y la 86 Avenida ¿Verdad Maka? En la 40 Y la 86 Avenida Además de los colchones Que son una maravilla Son colchones europeos Son buenísimos Las almohadas Muy buenas Quiero decir Las almohadas También Las almohadas Maravillosas Y si dices Que lo viste acá En la casa de Maka Tienes el 20% De descuento Es decir Ahí tienes el número También 3056770026 Euroconfort Díganos Con ese colchón Y con la gente que te atiende El problema no es el colchón El problema es que tú estás Que te sientes ansioso Deprimido No duermes Te sientes triste Entonces sí está bien Pero No te vas a botar en el colchoncito Con eso no vas a resolver nada Vas a resolver Con índice El chef club Bueno si vas a resolver Vas a descansar Vas a descansar Bueno primero pasa por aquí Después de esa fuente A ver por favor No me juegue con los anunciantes No pasa por aquí Y después Júgeme en el colchón Paso por aquí Ya está lo bueno ¿Pero dices dónde? Primero tienes que ir A este No me juegues En el dinero Tienes que estar Con los psiquiatras Es para lo menos Tienes que estar Con estos Estos doctores En cicatría Cubano Que te van a atender Porque Tú eres así Tú te pones muy nervioso Con cualquier cosa Y después Que lo atiendan ahí Eso sí que atrás Lo van a mandar a dormir ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lo van a mandar a dormir? Bueno Atienda Usted Usted Que más serio Y su problema Puede ser más serio Que el de Felito Y el de El de El mío Que fue un del minocore Madre mía Mira Déjelo decir A ver A ver A ver Decirte el psiquiatra No me es mami Decirte el psiquiatra No me es mami ¿Podría tener Una alucinación? Atienda 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 Despacito Despacito Atienda 786-536-536-1701 Ok Ese es el teléfono Que tienen que llamar Cuando usted se sienta Con tristeza Con depresión Con ansiedad Con insomnio Son doctores cubanos De verdad Doctores de psiquiatría Que lo atienden De lunes a viernes De 9 de la mañana A 5 de la tarde En sus dos localidades Vayan Y de verdad Se lo digo yo Reciben Aceptan la mayoría De los seguros privados Además de Medicare Medicare De verdad Jason Maite José Alfredo De verdad Llame Llame ese teléfono Si usted se siente Además Es una buena ayuda Y De verdad Debemos hacerlo Todos De alguna manera Mi esposa va Yo voy Ellos nos atienden Y nos sentimos De verdad De maravilloso Mira que manera De quedarme serio Después de que ustedes Me han hecho El monche de nada Me han provocado Me han dicho cosas Pero yo estoy La doctora Maiti La doctora Maiti Atiende a mi esposa Y la doctora Maiti Me atiende a mí Así que Mírenme como estoy Yo resolví El problema Ellos todavía No han resuelto nada Porque no han llamado A 786-536-1701 Llame ya Ustedes saben Que acá nosotros Hacemos buenas recomendaciones Y es que si usted quiere Una nota Como la del tío Compre el jugo de manzana Que tiene El tío El tío no tiene nota No El tío da la nota Esa es la prueba Es que ese tratamiento Psiquiátrico Funciona Exacto Porque eso le están feliz Y estable Exacto Y sí, estable Soy Estable A mí de chiquito Porque otras mujeres Yo soy estable Tú te acuestas en la cama Y te quedas estable No puedo hacer más nada En el colchón De Y Hablando De otras buenas recomendaciones Ahí está El retiro Que es la clínica De la familia Si usted está por hacer la residencia Y necesita los exámenes médicos Ahí está Solo por 200 dólares Tienes el examen físico Laboratorio Esto ayuda a llenar La forma I693 Y además El doctor Carlos Almonte Que está autorizado por UCIS Es la persona que la firma El doctor que lo firma Aceptan todo tipo de seguros médicos Ahí te pueden hacer las vacunas Las personas que están llegando Con el parón Y necesitan también Todos los chequeos También se lo pueden hacer ahí Ahí está 786-755-2897 El retiro Medical Center Es la clínica De nuestra familia Ahí está 1818 West Flagler En el 786-755-2897 Ay Dios mío Tío Me he reído mucho ¿Quién me puede quitar esto Que tengo aquí? ¿Eso? Eso es que el cerebro Se te ha ido Se te está derritiendo Mira Para todas las personas Que están conectadas Y quieren disfrutar El fin de semana De buen humor Y pasarla bien Tienes que ir a Teatro 8 Teatro 8 En la 22 avenida Y la 8 calle Del South West Si quieres Si quieres reservar Las entradas Teatro8.com O puedes llamar Al 305-541-4841 Viernes 9 de la noche Sábado 8 y media de la noche Domingo 5 de la tarde I love Miami Te espero Me encanta El nombre está bueno I love Miami I love Miami Además No es como se dice Es como se escribe I love Miami Exacto I love Miami Así que ya saben Buenas opciones Para ir este fin de semana Viernes Sábado y domingo Hay muy buenas opciones Solo elija la mía Ya se lo dije Misha Tenemos para ti Estos regalos Coño que rico Venir aquí La pacotilla Porque aquí te dan los regalos Y no te los quitan Hay programas que te dan los regalos Y cuando tú sales Te vas a dar los regalos Mira Yo quiero No voy así Aquí está Esta vela Oye esas son buenísimas De Fragrance Fragrance Light Esta me encanta De Fragrance Light Ahí va a salir Toda información Para que llames A Ileana Lo puedes comprar online O llamando a este número 786-650-6768 No hay tienda física Es online O llamando a Ileana Dime algo Y ya no me falta usted No me dan descuento También También Fragrance Light Ileana 786-650-6768 ¿A qué se siente cuando abren la boca? Muy rica Son velas 100% orgánicas Yo le voy a decir Que me den el 10% de los cojones Más el 20% De la otra de la construcción Que ella me den un 30 Cuando vayan al psiquiatra Ya tú sabes Yo no puedo ir por ella Mira Y cortesía Demar y ella Que siempre les digo Vayan a su página web Vayan a su Instagram Que hace cosas hermosas Este llavero Para ti Y este pulso También para ti Suerte El ojito Ahí está Puedes encontrar Maravillas De todo Para todos los gustos Desde sombreros Carteras Collares Anillos Aretes Lo que tú quieras Ahí está Su página web www.marandella.com O también puedes entrar A su Instagram Para que veas Todo lo que te estoy hablando Con buen gusto además Y cortesía de Yaima Esta Esta jarra Ahí está Toda la familia Bueno Falta el cebo Falta el cebo Mira Ahí está la información De Ayima 786-273-5825 También puedes ir A su Instagram Arroba Yaya Creation Shop Que tiene ahí Absolutamente todo Lo que tú necesites Para personalizar Desde un bolígrafo Una gorra Un t-shirt Un termo Lo que tú quieras Jarras como esta Para hacer un regalo Personalizado Ahí está 786-273-5825 Y trabaja Para un color Que me hacía falta Con una identidad Y ese mismo día Trabaja muy bien Ahí está el número Gracias Gracias mil A todos Me encantó Me encantaron Todas las leyes Gracias a usted Gracias Micha Este no me lo pueden quitar Porque la foto es mía Nadie sabe Mira Vamos a comer Pon esto por acá Quiero invitarte Micha Ven por acá No voy a Levántale Ok Miren esta delicia De frutas Primero Y estas papas rellenas De Magic Toast A ver Las frutas Deliciosas Ahí está 786-325-5336 Si tienes Un evento Y quieres Cosas de picar Así súper ricas Estos son papas rellenas Y estos son frutas Súper frescas Muy ricas Ahí está 786-325-5336 Aquí hay un faltante De personas Que han ido Por aquí A probar Estas papas rellenas Deliciosas De Magic Toast 786-325-5336 Y Fue tío Si quieres Comida Mira me bien los dientes Son los dientes De Ugartista Oye pero ya Si quieres comida Para un evento Familiar Para un evento De la compañía Del trabajo Lo que tú necesites Para más de 15 personas Ahí está El Chef Kazan Con estas delicias Ahí tienes también El número Estas son unas papas Asadas Gracias Ponme por ahí Se extrañó Se extrañó La comida Del Chef Y Cuidado tío Por favor Y aquí está Este arroz Campesino Miren esta Delicia Así mismo Es el olor Ahí tienen Buenas señores Ahí tienen el número 786-822-9393 Todo tipo De comida cubana Y todo tipo De comida internacional Para un evento Con más De 15 personas Y quieres Realmente Que tus invitados Digan Wow Esta comida El Chef Kazan No hay más opciones El Chef Kazan 786-822-9393 Ahora vamos a comer Estas papas Asadas Deliciosas Y este Arroz Campesino Búsquenme un plato Para servirle Ahí Aquí está Aquí está Aquí está Necesito Para que le digas Para cortar No una tijera Para cortar No Diane Rómpelo así Lo rompo Mientras el tío Mientras el tío Sirve Yo les recomiendo Como siempre Grace Angala Miren este Este pullover Y este jean Es de Grace Angala Y este vestido Es de Grace Angala Estoy enamorada De este estilo Como me dijo Arely Cuando me vio Charleston Ay que lindo Me encanta Allí tienen Para escoger Siempre Esto es lo diferente Para todos los gustos Jovencitas Maduritas Gorditas Flaquitas Delgas Lo que De verdad Para todos Mira También Para todos Para todos los gustos Hablando de las maduras Hablando de las maduras Tú no estás tan madura No De verdad No Yo estoy en la corta edad Siempre hay Para todos los gustos Grace Angala Que está en la 72 avenida Y la 48 calle Del South West Vas para allá Y vas a encontrar Muchísimas opciones También No te pierdas Mira Síguelos en Instagram Porque hacen Muchísimos live Y ahí es donde Te enteras De que fue Que fue Lo que apareció De pronto Que nosotros Nos enteramos Lo nuevo Se va volando Así que ya sabes Mira También Si tienes algún tema Con inmigración O quieres ponerle La reclamación A alguien O estás recién llegado Y necesitas asesoría legal O tienes algún tema De bancarrota Ahí está nuestra abogada Dalila Santos 305-563-8155 Dile que Lo viste acá En la casa De Maca Ahí está el número 305-563-8155 Cualquier tema Cualquier tema de bancarrota Te están llamando Todas las mañanas Porque debes algo Llama a la abogada Dalila Santos Que te va a ayudar Y cualquier tema Que tengas De inmigración Estás por hacer La residencia La ciudadanía Ahí está 305-563-8155 Y también Si quieres un buen tratamiento Vitaminado Si quieres un cambio de look Ahí está En un momentico Vamos a ver a Olga Nicole Salón Que va a aparecer Toda la información Donde tú puedes llamar Y Jan Si me ayudas Con la información De luz En Olga Nicole Salón Para que puedas llamar Decirle que lo viste acá En la casa de Maca Si tienes el pelo Muy negro Y quieres hacerte Highlights Pues también La puedes llamar Al 786-317-6194 Si quieres comprar Por ejemplo Champú vitaminado Tienes que llamar A luz Si quieres hacerte Tratamiento De vitaminas Para el pelo Tienes que llamar A luz En Olga Nicole Salón 786-317-6194 Dile que lo viste acá En la casa de Maca Y siempre tienes Descuento Ahora vamos ¿Dónde estás Mijaí? Mijaí Gracias Gracias a todas Las personas Gracias a todas Las personas Que han estado Conectados En este inicio De temporada Gracias Micha A ustedes Mira Esta es para que Le lleven Al Seba Ya veo Pues no Esto voy a Oiga Mi amor Ábreme la puerta Que vuelve Micha Viernes sábado Y domingo Teatro 8 Viernes sábado Y domingo Teatro 8 Llama Teatro 8 3-0-5 4-1-4-8-4-1 ¿Dónde está el Teatro 8? 22 avenida Y la 8 Cae El Sábado Viernes sábado Y domingo Agua Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así que la vida es una hermosura Tiene que vivirla Tiene que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Me gustó No hay que llorar No hay Que en la vida es un carnaval Está mal Tiene que vivir cantando Al No hay que llorar Tiene que vivir cantando Tiene que vivir cantando No hay que llorar Tiene que vivir cantando Any muat Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que el mal tiempo buena cara Todo cambia Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Para aquellos que se quegan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos contagian Para aquellos que no matan Para carnaval Hay que llorar Hay que llorar Carnaval Hay que vivir cantando Carnaval No hay que llorar No hay que llorar Carnaval Hay que vivir cantando Pero mira como como Hay que vivir Hay que vivir cantando Hay que vivir la vida No hay barachando Hay que vivir cantando Así que mira caballero Vamos gozando Hay que vivir cantando Ay, pero como 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 hay que vivir Hay que vivir cantando Y como dice gozando Ajá Hay que vivir cantando Ay, se da lo, ve la lo ¡Aguay! Hay que vivir cantando Mira como, 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 como Como hay que vivir Hay que vivir cantando Hay que vivir la vida No hay barachando Hay que vivir cantando Mira que mira, mi caída Aquí está cantando Hay que vivir cantando Así que mira, cántalo Oye, mira, gozalo Ay, mi caída Y cantando Y en la casa de macas Estamos bailando Ay, mi caída Y bailando ¿A qué hora tú vas a seguir cantando? Ay, mi caída Y cantando Dale papito Que quiero estar amando Ay, mi caída Y cantando Termina esto papi Vamos echando Ay, mi caída Y cantando Ay, ya dice, dice, dice Ya nos vamos echando Hay que vivir cantando Hay que vivir la vida Señores Hay que vivir cantando Nos vemos el martes Ocho y media Bye Buenas noches Soy madre desde hace poco tiempo Y he encontrado la herramienta perfecta Para complementar mi estilo de vida Con el ejercicio La tecnología VX Power Ha revolucionado La forma en la que hago Mi workout diario Ahora aprovecho también Las bandas de resistencia Que son súper buenas Para trabajar fuerza muscular Con VX Power Quemo celulitis y calorías Estimulo el metabolismo Mejoro la circulación Y alivio la tensión muscular Todo esto Corta sesiones diarias Tú tienes 10 minutos Yo tengo 10 minutos Todos tenemos 10 minutos Aprovecha esta oferta Del combo de VX Power Que con la plataforma vibratoria Recibes de regalo El mageador Y 5 bandas de resistencia Haz click Mantener sus documentos en regla Con inmigración Es sumamente importante Por eso en nuestra oficina Lo podemos ayudar Con peticiones familiares Residencia Naturalización Y visas de negocio Euro Comfort Euro Comfort es una compañía Con más de 20 años De experiencia En productos de descanso Y bienestar 100% europeos Ofrecemos colchones Almohadas Y bases ajustables A los mejores precios Nuestros colchones Son de alta gama Con certificados De calidad Envasados al vacío Antialérgicos Antiácaros Y antibacterias Además protegen Previenen Y alivian Dolores y malformaciones En la espalda Confía en Euro Comfort Para lograr el sueño Más revitalizante Cada noche Mi gente Miren Las cadenas Igualíticas Que hago en oro Las estoy haciendo En plata Ciento y pico gramos Plata 9.50 A 2.50 El gramo A 2 dólares Con 50 El gramo 2.500 gramos Esto es una prueba Ojalá se venda Si no Vamos a ver que pasa Que Dios me lo bendiga Recuerda Recomiéndame Cadena cubana Mira Cadena cubana Con cierre de fábrica De plata A 2.50 gramos Mi gente Más barato Y mandándola a hacer Dale mi gente Nunca ha sido tan agradable Venir al dentista En Sonsys Model Creatures Nuestra primera consulta Es completamente gratis Tenemos oficina En Kendal y Hayalía Y contamos con la mejor Tecnología dental Si quieres lucir Una sonrisa bella Saludable Y con los mejores precios De Miami Llámanos hoy Están a los mejores precios Y con los mejores precios Y con los mejores precios De la mañana Me Gracias por ver el video.